Dark Souls Dark Souls 100% Gege Dark Soul Dark Soul Dark Soul Vale, voy a quitar el mensaje fijado Dejar de fijar este mensaje Debería poner el puto mensaje fijado De no help, please Tío, me da como mucho cringe poner el mensaje No help, please Don't help the streamer No help o streamer A ver, ¿cómo puedo hacer un mensaje Que lo entienda cualquiera Hasta la peña que venga de YouTube No me ayudes porfis Porfis Tío, si se saltan esos permaban del tiro No me ayudes porfis Sin ayudar porfis Quiero Pasármelo por mí mismo Algo así Para que lo entiendan Funcionará Sin ayudar porfis Quiero Porfis Quiero descubrir Las cosas por mí mismo No, ni jeje O perma Entre paréntesis O perma Jeje Hay un pequeño Evil Evil Ending Vale Y en principio no voy a poner el modo subscribers Un saobie one que no voy a tubillos Vale A ver lo que aguanta esto Tío, es que me da mucho cringe poner el modo El modo subscribers Otros streamers no tienen este problema Si me ayudas te baneo Amigo y please Armadura en peligro Buah, no me acuerdo lo que estábamos haciendo Vale, voy a Una cosa, ¿vale? Por si me queréis ayudar Jeje Voy a ponerlo en el título también No backseat Y pongo La exclamación para que sepáis que hay un Hay un comando, ¿vale? Si veis a alguien que lo hace Podéis poner en plan Exclamación Backseat Por ejemplo Juj Laj Entonces le salta el mensaje del fosa Ok Esa es mort de gana Eso sería todo Ya no raya más Vamos a reparar No me acuerdo ni dónde estaba, tío Estoy Bueno, contexto Estoy intentando sacarme todos los logros del juego, ¿vale? Supongo que tengo que hacer New Games Plus y todo eso No me acuerdo ni dónde íbamos, tío Echa esa grimo ¿Qué fue lo último que hicimos? ¿Matar a Nito? Sí, matar a Nito, ¿verdad? Matar a Nito Compré Todos los hechizos del pavo que está en la biblioteca Podemos ir hasta la biblioteca a comprobar Diría que sí Pero podemos ir a comprobar ¿Qué más bosses grandes maté? Nada Ah, al escamado también Al escamado, sí ¿Vas a jugar todos los Olus con DLCs? Mi plan era un poco eso, la verdad Vale, voy a reparar Dios, estoy en nivel 70, ponía Guay, tengo los láseres estos, es verdad Los rollos, mira ¡Pum! Vale Vale, podemos ir a Norlondo también Así miro lo de las armas Hay que hacer un huevo de armas, eh, gente Reparar equipo El que llevo puesto sería, ¿no? Sí Pim, pim, pim Vale Podría reparar todo, en verdad Bueno Vale Lo de las armas lo voy a dejar para el final, sí La que llevo puesta se puede mejorar Sí que puedo ¿Desde cuándo tengo tantas titanitas, tío? ¿Cuándo farmé tantas titanitas? La he subido a más 5 Voy a ir al de Norlondo A ver qué se cuenta Porque he pillado ascuas Ah, ¿y qué más habíamos hecho? Antes de ir al de Norlondo Voy a mirar el man de las magias Un momento Mmm, archivos del duque Sí, ya me pasé el juego de escalar Vale, he estado por aquí, ¿no? Aquí Sí, tengo todo Tengo todo Está un poco oído el poco El pobre Vale ¿Qué más? Vamos a ir a Norlondo Es que hechizos creo que tengo casi todo ya Podría haber ido a la cámara de la princesa Hay un pacto todavía Que no he sacado Que... Que es algo de la luna El pacto de Soler Lo he hecho Que me ha sacado un logro Lo completamos del todo Por eso tengo la gran lanza Y... Y tal Cámara de la princesa es Todavía no sé cómo se va Lo de Gwyndolin A ver si me dice algo No, no No Eso Me dice lo de siempre Que vaya por el padre Y lo mate Y le haga esto y aquello Bien Eh... Voy a ir a... Al herrero ¿Qué tal el chat? Gente Veo mucho exclamación Backshit Todo en orden Mucho look up Sí que acabes Muchas gracias por ayudarme Con lo del comando Gente Y a Duby Con el número más El 1 sí Perfecto Jiji Va a haber que hacer New Game Plus Ya para el calvo este ¿Cómo se llama? Juja No Pensé que podía hacer el salto El... El que te traiciona Eh... No sé Pensé que podía hacer el salto Gente Me parecería muy guay Hacer el salto Vale Se me fue la olla Eh... Ya tengo que hacer Un New Game Plus Me imagino Paches No habéis visto Nada No habéis visto Nada Buena barba Hoy es oficialmente Mi último día de barba Oficial El juego de otra parte Ha dejado secuelas Es horrible Tío O sea Esos juegos Están Bueno Está bien O sea Ahora es un reto Y tal Pero no me gustan Los controles Eh No me gustan nada En el juego del De la olla Y el El man del caldero Y el El No sé qué cojones Tiene un martillo Creo Ahí a un bueno Vale Te lo puedo O sea Cosillas Tal Está entretenido Igual que este Pero para Tomártelo como muy en serio Demasiado No sé Eh Voy a ir hasta aquí Solamente por Porque sí Creo que no es este sitio ¿No? No Es abajo Jeje Entonces Va a intentar El pacto De la luna Oboscura Sí Pero No sé cómo se pilla Tampoco me lo digáis Sé que existe Ese pacto Porque Me permito El lujo De leer Los Los logros ¿Vale? Pero entiendo Que es para más adelante He dejado el modo No subs Porque anteayer Hubo una purga Gigantesca Pero No me la juego yo Con Dark Souls Qué guapo estás Juja Tú sí que estás guapo Don Tim Se acabó el juego De escalar Sí Vale Sí Yo creo que necesito Algo para esto Un anillo Me suena Que ni me acuerdo Vale Hay alguna quest Que quiera hacer Estamos haciendo La del La del cebolla Hostia Puedo ir a ver Si sigue el cebolla Vamos a ver Si sigue el cebolla Abajo O sea Es alendorio Con el segundo Mués Gente No baitéis Con los mensajes Para hacer esto Hay que Porque mi instinto Es no leerlo Y meteros un parma No juegues con eso Porfa Porfa Chicos Chicos No baitéis Soñaste con el cebolla Otra vez No Ayer Ayer Si que tuve una pesadilla Después de la purga Del otro día Tuve una pesadilla Yo os la conté Si queréis Os la vuelvo a contar No es aquí De hecho Me puedo Tepear Joder Dejé el juego Dos días Y ya no me acuerdo Como se juega El otro día Tuve una pesadilla En la cual Yo Como que compartía Habitación En un En un En una residencia Universitaria Estadounidense O sea Era puro Pura película No sé por qué Y estaba teniendo una conversación Con mis compañeros De habitación ¿Vale? Como una peli De estas míticas Adolescentes De tal Y Tenían una pelota De fútbol Y me decían Tú que eres español Además de un rollo así Seguro que sabes Jugar al fútbol Dale Y en plan ¿Qué pasa? Que por ser español Se juega al fútbol No sé por qué Por qué eso La verdad Voy a perder las almas No tengo huesitos Y entonces pillado la pelota Y como que he dado Muchos toques Uy Ni último hueso Racistado Eso es a Gonzalo Entonces pillado la pelota Y eso Como que me ponía A dar toques Ahí en plan Pin, pin, pin A ver Nos tengo que sedar ¿Sabes? Y entonces Uno de mis compañeros Me tiraba la pelota Y se enfadaba conmigo Que flipas Y la pesadilla Iba de una discusión Que tenía con ellos Sin más Sin más Hija del caos Y de hecho Me voy a equipar El regreso ¿No? Debería llevarlo Regresar Podríamos hacer La parte de aquí abajo A ver La cuesta esta Del cebolla Lo último que Bueno El cebolla Estaba Delante Del ¿Cómo se llama? Bueno El sitio ese De las trampas Abrí la puerta Entró conmigo Y se quedó En un sitio Donde estaba Lo de las bolas Quité lo de las bolas Y el man Pudo avanzar Y la siguiente vez Que me lo encontré Fue en Fue aquí abajo Creo ya Si Y me pidió Un musgo Para el envenenamiento Y se lo di Y después me encontré Con la hija De camino A la fight De Del Seth este Del descamado Y me preguntó Por el padre Bueno Alguna vez Nos lo tenemos Encontrado En 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 El Hub Este No sé Cómo se llama Ahora ya los nombres Gente se me han ido A la mierda Pero lleva Estando aquí abajo Un montón de tiempo Entonces Quería asegurarme Que todavía Seguía aquí La hija Que lleva la misma Armadura que él También vino Al hub Santuario Enlace de fuego Si ¿Qué tal los días libres Jugi Todo bien Te refieres a mis días libres O sea Los días que no hice stream O a los días que no hice stream De Dark Souls Porque pensaba Que el juego este Iba a ser como Un juego muy chill Para jugar No está No está Gente no está Así está ya Vale Pensaba que esto era Ya la subida Estoy bobo Eso Que pensaba que iba a ser Un juego así chill Para desconectar Y tal A ver Salió Eso Hace 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 tres días Entonces Pues me apetecía Sabéis que me gustan Esos juegos así De De cabrearme Por eso he dejado La room Un poquito de lado Me sigue diciendo Lo mismo A ver Que dice El pantano venenoso J Arenas movidizas Vale Pero no me dice Nada más Llevo aquí Toda la room Tío Tampoco hay nada Que puedo hacer Por aquí Yo creo que he cumplido Con mi Con mi parte La verdad Estoy mirando Por si hubiera Alguna cosa Por aquí Que yo pudiera hacer Entiendo Entiendo que si Hablado La hija Me preguntaba Si había visto Al padre Si sabía Donde estaba Y le dije Que sí Después se vino Al santuario Y se fue Y no la he vuelto A ver Habrá 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 Intentado bajar La hija Tío Igual intentó Bajar Igual está Por aquí La hija Tío Pero si intentara Bajar Por donde bajaría Por aquí O sea Igual Pillo Intentó Ir de camino Gente Intento salir Me doy una vuelta Por aquí A ver si encuentro La hija Ya es a Kafdu No te la sabías Ya Que va gente Yo cuando jugué A Dark Souls O sea Las veces que he jugado A Dark Souls Iba al grano Y ya Alguna misión He querido hacer Pero Estas misiones Y las cosas De complecionismo Nunca las he hecho De hecho Los DLCs Del Dark Souls 3 Del 2 Los DLCs En general Quitando el del Dark Souls 1 Nunca los he hecho No soy yo muy de DLCs De hecho Incluso el del Brezo O de Wild Nunca lo hice Entonces quería aprovechar Para Ponerme al día Voy a salir Caminando Vale A ver si me la encuentro Eso es lo que Yo haría Si fuera programador La pondría de camino Porque decía Que quería ayudar A su padre Igual está por aquí Si no ¿Qué podemos hacer? Podemos Hacer un boss Cualquier boss Está bien Puedo ir al Al árbol del caos Ese O como coño se llame Si Yo creo que va a ser El mejor A la que haga uno Para Tios of Kingdom Lo jugarás El DLC Si De Zelda También me gustaría Pillar y hacer Más cositas De Eso Cosas de Cosas de Complecionismo Y tal Porque por ejemplo The Ocarina of Time La hice cuando era niño Pero nunca hice la misión De O sea En stream nunca hicimos La misión De Hay como una misión Que te van dando objetos Y tú tienes que buscar Gente en el mundo Al quedárselo Es como una misión Como una misión de intercambio Entonces empiezas Como el cuento De la De la lechera O como cojones se llaman Empiezas con Yo que sé Creo que es una máscara O algo así Y después la cambias Por otra cosa Está guay En casi todos los Celdas Los hay De hecho en el Mayoras Esas misiones Las secundarias Molan mucho Si salieran Cosas de Si saliera El El port del Mayoras Ahí a 1080 Y tal Nos lo podíamos Jugar en plan Complecionismo Y después hacer Randomizers Pero si Hasta entonces No No está la tía Nunca he sido Muy de Completar Juegos Mi plan Para el Stardew Valley De Del día 19 Es hacer Las misiones O sea No No creo Que vaya Por todos Los logros Porque para Hacer todos Los logros Tienes que Hacer más De una run Pero si Que me gustaría Hacer una run Competente En plan Pillar Todos los Objetos O sea Completar El El Centro Cívico Creo que se Llama Hacer las Misiones De los NPCs Plantar Todas las Moviditas Ascua de Hechizos Okay Vale Entiendo que he desbloqueado aquí alguna movida Espada larga mágica Puedo convertir la espada larga más 6 en una espada larga mágica Pero esta espada larga más 6, ¿cuál es la que llevo yo puesta? Y esto es deshacer, básicamente Espera un momento Ah no, es una espada larga más 6 que subí for fun Vale, lo voy a hacer, ¿eh? Sí, ¿no? A ver la descripción No sé si he servido de algo Pero es que, ¿veis? Por ejemplo, nunca he subido las armas ¿Por qué tiene ese iconito? Una espada recta muy popular cuya ubicuidad Solo es equiparable a la de la espada corta Es un arma manejable que causa daño consistente en ataques normales Y mucho daño en ataques de corte La puedo equipar Estos iconitos que tienen No es un arma de voz, ¿verdad, gente? Vale A ver, ¿tiene algún poder? No tiene ningún ataque en especial, ¿no? Los iconitos son porque son imbuidas en magia Me entiendo Porque también hacen daño mágico, ¿no? Y te dicen el tipo de daño mágico que te hace El escalado Las armas de los bosses las tengo todas Supongo que me lo dirá Cuando vaya a usar un alma de voz, ¿no? Bueno Lo de las armas, eso Igual es mejor dejarlo para el final Para tener ya todo pillado Esa voz maya a Hedult Y a Kebo Con la raíz Welcome Eh... Pfff Hostia, la puedo seguir subiendo Que saca esto 180 Fua, la que llevo, chaval De hecho, ni es esta, ¿no? La que tengo yo Está aún más grande Espera ¿Dónde está la que tengo yo? Esta 330, cabrón Bueno Eh... Voy a avanzar en el juego, ¿vale? Me voy a hacer algún Algún boss tocho Yo creo que vamos a ir a A la parte de... A la parte de abajo Hija del caos Hija del caos Hija del caos Y... Y el lecho del caos Es el boss, ¿no? Es el arbolito ese De los cojones Pues venga Para allá que voy Sí, gente El otro juego Ya me lo... Ya me lo pasé Y el de trepar Y el de trepar Vale Eh... No activé nunca Las sensores Creo que... Creo que no No me acuerdo Bueno, ya que estoy aquí Sigo por aquí ¿Cuál es tu NPC favorito De Dark Souls? El cebolla El cebolla, gente De hecho, tengo mucha ilusión Por hacer la misión del cebolla Y vuelve a salir en el 3 El 3 tengo muchas ganas También de jugarlo Muchísimas, tío Muchísimas El 2 La verdad Que no sé qué esperarme Del 2 El otro día Me estuve viendo un vídeo Que rankeaba Un streamer americano Bueno, streamer Un youtuber americano Que rankeaba Los juegos de los Souls Y el 2 Lo ponía más arriba Que muchos otros Souls, tío Dios Lo que reviento ya No he jugado al 2 aún Al 2 sí he jugado Pero es lo que os digo O sea, jugar me los he jugado todos De hecho, en el canal de YouTube He estado haciendo ahí unos ajustillos Y tal Y ahora en la pantalla de inicio Salen como varias listas De reproducción y tal Porque como No sé Me rayé con el canal de bots Que le ponía el mismo nombre A las listas y tal Al final Estoy haciendo como unas listas nuevas En el En el canal de siempre Y he hecho una lista De todos los celdas en 3D Y todos los Souls también Pero son runes Que no son Del 100% Son runes Pues a pasarme el juego Aquí estoy mirando Todas las esquinas Los DLCs del 2 Son la polla Eso dice la peña Que los DLCs Son mucho mejores Que el Que el juego De hecho, recuerdo Que cuando lo jugaba También me lo decíais En plan No, no Juega el DLC Que el DLC Es lo que vale la pena Ok Así que ya veremos Pero bueno En principio Eso Quería ir poco a poco Y primero con el Con el 1 Así que me lo voy a tomar Con calma Estos días además Me los estaba gozando Mucho con el Dark Souls Me dio un poco de palo Dejar las runes Así a medias Pero Pero bueno Así también desconecto Y a la peña Le da tiempo A ponerse al día He visto el vídeo El Fear and Hunger 2 Muy chulo Jeje Voy a pillar ese objetillo Alma de valiente caballero Ok Y ahora como bajo Estoy muy emocionado Ahora que empiezas la run Del Stardew Va a estar guay El Stardew No hice quest de NPC Bueno La de casarme For fun Y así que pasó un año Ya lo dejé Mi plan ahora es Mi plan ahora es Midmaxear ¿Sabéis que hay speedruns de Stardew Vale? Vale Vale Ahí abajo Hay una boss fight Que si mal no recuerdo Es El gusano Del no sé qué Así que Creo que me la voy a hacer Sé que me la puedo saltar Pero Supongo que no es No sé si la debería saltar No 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 creo que la necesite saltar O sea Yo creo que lo suyo Es que la haga Vaya O sea No veo un motivo Por el cual saltármelo De hecho Necesito el anillo de fuego Bueno Not really El tema Son almas gratis Me la voy a hacer Juga jugando algo tranqui hoy Si Bastante más tranqui que lo otro No me ha dejado ningún objeto Parece que no Let's go ¡Suscríbete al canal! No sé si ha habido un anillo Por allá Creo que sí No le he quitado nada O he fallado Creo que hay un anillo Por aquí O lo dropea él Ah no Lo dropeará él Entonces Debería ponerme la ropa de fuego Tío Aquí es donde me gusta pelear Que me rayo Que me rayo Que me rayo Vente pa' aquí Vente pa' aquí Tonto Ahí 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 Hostia No puedo equipar esto Mientras No Va Voy bastante fuerte Voy bastante fuerte Sí No Oh oh No sé si llevo a dos manos O no La cola Igual se puede cortar ¿No? Sí Pero no me Ah Ahí está Anillo calcinado Naranja La vi tarde No es necesario Para lo del Complecionismo Vaya Vale A ver qué modo Si es esto Reduce daño Por lado Igualmente Te la dan Aunque Aunque lo Aunque no le cortes El rabo Es que sin este anillo No puedes avanzar Vale Y ahora con este anillo Hostia Ya no hago fast roll Podemos ir A otros sitios Me voy a acabar De poner lo del fuego Y tal Eh ¿Qué estoy buscando? Ah El escudo De hierba Este ¿Dónde estás? Escudo De hierba No lo veo ¿Dónde cojones está? Aquí Vale Vale Ahora puedo ir Tanto por aquí Como por el otro lado Ese que abrimos Como el pacto De la De la De la araña Pero bueno Voy a ir por aquí Y después Vamos por el otro lado Así limpiamos todo ¡Ey! Sigo buscando su sol Pero si está aquí Creo que es bueno Creo que lo estoy haciendo bien Las invocaciones En los bosses Entonces no son necesarias Está un poco rayado El pobre ¿No? Me voy a enurlar el hueco Por si lo pudiera invocar Supongo que no aplican Porque Son invocaciones Una peña Si yo creo Que esta misión Ya prácticamente Está hecha En plan Lo voy a poder invocar En la pelea final Vale Ahora voy a ir Muy despacio Y vamos a A buscar objetos Allí al fondo Seguro que hay algo Una pregunta indecente ¿Cuántos musgos morados Tienes en tu haber? Diría que tengo más de uno Tengo uno Lo llevo teniendo Desde hace rato Si la pregunta Es por si se le puede Dar al Al cebolla Ya le di un musgo Al cebolla Si no, gente Tenemos el New Game Plus ¿Vale? Si por lo que sea No consigo hacer misiones Pues A ver el New Game Plus Esa es a Manu Y eso es sad También es que Me gustaría entender Cómo funciona El sistema De mejorar armas Porque en los siguientes Souls que vamos a jugar Entiendo que también Se pueden hacer Armas con Almas de bosses ¿No? Entonces lo suyo Es que aprenda A hacerlas Tío No Tengo entendido Que hay que maxearlas Y después Le aplicas un alma Igual es que no he maxeado Un arma que necesite Pero no sé si Se pueden ver Los crafteos En algún lado Gente Quiero decir Sin ser una guía En internet O sea ¿El juego te dice Lo que necesitas O es simplemente Probar A subir Todo tipo de armas A ver cuál Coincide con el arma Del boss Que quieres hacer Hay que probarlo Aquí hay cachos De dinosaurios Esto es en el randomizer Mueren por el Por la lava Claro Alma de valiente Caballero Se ha movido algo Ah esto Vaya hostias No he ido tan chetao En mi puta vida Y lo podemos explicar fácil Nosotros No help Gente Ya os preguntaré yo Va que me ataca Le pego Se ha subido Ahí Está flotando Debería ir a la hoguera Rápido Creo que es en el siguiente Ah no Alma de gran héroe No está Es este Pero no le veo la vida Así que se la veo Bueno voy a correr Si me deja Estoy intentando fijarme A ver si hay algo más Por ahí Allá vi algo Voy a ir primero A la hoguera Y subo un par De nivelitos ¿No? Eso Dijimos que iba a subirse Para usar un hechizo Pero no me acuerdo cuál Ah la gran relampa La gran lanza Creo No la luz solar Pues me voy a seguir subiendo Así pruebo las magias Eso No me dejó No me dejó poner mi mensaje En la suscripción Gracias por alegrarme Los días Ahora He estado hospitalizado Y lo más grande Y lo más grande Saludos Saludos Pau Muchas gracias por los bit Y por la sus El primer mes Creo que no deja poner mensaje Vaya Vaya hostia Vale Vale Bendición divina Bendición divina Y está como altísimo El efecto este Está altísimo El puto efecto De sonido Este Hay que amarse Qué alivio tú Ya está bobo Me gustaría saber si hay algo por ahí No lo creo la verdad No tiene pinta Voy a ir subiendo ya Estoy del efecto este Sonido hasta la polla Armadura en peligro ¿De qué? Vale Ah Hay una ahí arriba ¿Qué? Tiene que haber una escalera alrededor ¿No? Algo así En un tiempo más Va a salir demons Para PC ¿Te animarías a jugarlo? Desde luego Si sale para PC Tanto el demons Como el Bloodborne Yo encantado No creo que salga ¿No? O sea Supongo que en algún momento En la historia De la humanidad Saldrá Pero Según un leak Si saldrá Un leak ¿De quién? No sé Para qué le pego a la pared Si a la pared No me va a aportar nada A ver Un momento No hay ninguna escalera No hay ninguna escalera No, no ¿En serio? No 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 ¿Cómo cojones se sube ahí? ¿Para qué? Sí En toda la cara el ojete Del dinosaurio este Vale Humanidades gemelas Bueno Bueno, mira, una cosa menos Nada más por aquí Estamos bien Vale, voy para allá Eso es a reargonaut Con los 14 meses Voy para arriba No sé si ir desde Desde el otro lado No active el ascensor, qué burro Creo que está conectado Let's go Vale Aquí al menos ya no hay más lava Nada por aquí Nada por ahí Dios, me has bajado un hit, gente Qué gusto, chaval Voy demasiado OP Voy demasiado OP Voy demasiado fuerte Y eso que me estaba subiendo magia Si me voy a ser así No hay suficientes frames De invulnerabilidad ¿Yo tiro los rayitos? Sí, mira Uy Pero no he quitado una mierda Mec 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 Me voy a pegarle a todas las puertas ¿Qué os parece? Oh, oh Oh, oh Voy a tener que abrir ticket En serio Jeje 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 Dios, esos enemigos, tío Mirad cómo suena Ah, hay un ítem ahí Gran alma y valiente cabaliero Mirad cómo suena Este enemigo Este enemigo podría llamarse Perfectamente Acne Te da algún dibujo ser humano En plan De cuando te usas las Las humanidades No, al revés No sé cuánto afecta realmente Hola, Jují Hay dos cosas que no soporto en la vida La primera es la gente que se cree más que los demás Y la segunda San y tus mojitos ¿Por qué no vienes y y me ves a si a Flirt? Err Err Bueno, y qué tal vuestro día, gente ¿Cómo vas con el caballero cebolla? No lo sé Estoy un poco preocupado, la verdad Gente, escondo una movida Tengo un dilema Igual me podéis ayudar ¿Os he jugado al Dragon's Dogma 2? No, no creo Y si lo juego, igual lo grabo Para Grabarlo Vale, es una historia un poco larga La historia empieza en fin de año ¿Sabéis que en fin de año, este fin de año no hice stream? Aproveché que estoy pagando un alquiler de un zulo Para invitar a mis colegones y tal Ya estamos mayores, no estoy yo para salir de fiesta, ¿vale? Y mis colegas estaban de acuerdo Entonces limpié la casa Y invité a mis colegones Y entonces Como buen anfitrión que soy Pues compré unas latas de cerveza A mí no me O sea, no es que no me guste la cerveza Pero Últimamente prefiero beber vino La cerveza Si bebo mucha Me raya En mi día a día No suelo beber cerveza La verdad Si tengo cerveza en casa No la tomo, ¿no? No me... No sé O sea, está bien Pero Prefiero beber agua Sobre todo últimamente y tal Estoy intentando cuidarme y tal Bueno, vale El caso Pille bastante cerveza, ¿sabes? Digo, oye Viene uno La novia del uno El no sé quién Bueno, voy a pillar ahí unas cuantas latas Total Yo ya pillé muchas latas Y todos mis colegas Trajeron latas también Pero a saco Total Que se me llené la nevera de cerveza O sea, ni las acabaron Que si 1009 Que si no sé qué Está... Tengo la casa llena de cerveza Y hoy O sea, una... Una bandeja Eh... Del... De la nevera Llena de cerveza Y hoy fui a hacer la compra No me cabía La... La... Lo he estado dejando pasar En plan A ver si en algún día Me tomaba las putas cervezas Obviamente No me... No me he tomado las putas cervezas Las he puesto todas en una bolsa Y no sé qué cojones hacer con ellas Porque por un lado Me da pena tirarlas Ni a tus 20 soñabas con eso Y ahora no lo quieres Tú lo has dicho Tú lo has dicho Chaval Porque por un lado Me da como pena tirarlas No, porque digo Joder, tío Alguien puede aprovechar estas cervezas Pero por otro lado también No es como un poco feo Regalar cervezas Rollo, toma Es como si dejas de fumar Y le das los paquetes de tabaco a alguien Vale, está bien No se ha vuelto loco, ¿no? Vale, no se ha vuelto loco Esto es bueno, ¿no? Esto es bueno Esto es bueno Está triste Pero no está muerto Bueno Eso quiere decir Que he hecho bien la misión Bueno, volviendo al tema ¿Qué cojones hago con las cervezas, gente? Porque es lo que os digo O sea, tampoco es un vicio O sea, beber cerveza Compararlo con fumar Bueno Cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Pero bueno Quizás es más bonito Quizás no es tan feo Regalar cerveza Como regalar un paquete de tabaco O sea, es como Pero yo no me voy a beber Esas putas cervezas Entonces ¿Qué cojones hago? Cuando vuelvas a quedar Con tus colegas, tal Pero Dáselas a tus vecinos Sí, ¿y qué voy? A mi vecino y le digo Mira Que me sobran un huevo de cervezas Toma O sea, ¿y qué hago? Si no, ¿qué hago? Las tiro a la basura, tío Sortealas en directo No las voy a tirar a la basura O sea, ¿vosotros las tiraríais a la basura? No Estamos de acuerdo en ello ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? A mis viejos no se las voy a llevar Al casero A tus amigos Pero es que no creo que a mis amigos tampoco las aproveche Bueno, igual hay algún colega que ahora me está escuchando y las quiere Si es así, manda WhatsApp Pero yo no voy a hacer nada con esas cervezas No se van a caducar Guárdalas y ya está Pero es que no tengo sitio en mi casa O sea, tengo el piso lleno, gente Por eso me voy a mudar Es que no me caben más cosas No quiero tener ahí Un huevo de cervezas Pero ¿cuántas son? Las suficientes para que quepan Para que me ocupen una bandeja de la nevera Obligado a volverse alcohólico No hay otra Este no hace falta que lo mate, ¿no? De hecho, estoy por pillar el bonfire del otro lado Sí, voy a pillar el bonfire del otro lado O sea, de hecho, no sé Voy a pillar el ascensor No puedo devolverlas, gente Van a terminar como el arroz de 2022 A ver El arroz me da un poco igual O sea, no es tan caro, ¿no? Más arroz, sin más Bueno Da pena tirarlo, vale Pero, tío, que son muchas cervezas O sea, son tantas cervezas Que las puse en una bolsa De basura De estas de plástico Y no puedo levantar la bolsa de basura Porque se rompe ¿Sabéis lo que os digo? No las puedo carrear en una bolsa de basura Esa es fecu a dividiboca y a potato y a morenito Organizo una previa otros días No sé Es que aún así ni las tomaría yo Supongo que no me queda otra, ¿no? Las tengo que guardar en casa ¿Podrías usarla para cocinar algo? ¿Qué hago? Un... Una poción de cerveza Pollo a la cerveza Cerveza a la cerveza Para carnes está bien Pero ya le he hecho vinito Me pillo ahí el... El tetrabric De vino blanco, gente Necesito el... Necesito no morir Vaya Me estoy liando con lo de la cerveza A ver, quiero activar el ascensor ese Vaya sitio de mierda Bueno, pues que le den por culo al ascensor No, de hecho no le van a dar por culo Voy a volver Perdón, acabo de llegar Es obvio que el directo Que no me quiere tener aquí Besos me voy ¿Qué quieres? Que te llore No te voy a llorar Vale, quiero volver La cerveza es pan líquido Buen point ¿Existe un almacenador De latas de nevera? De latas para la nevera Para que ocupen menos Gente, son muchas latas No quiero tener las latas En la nevera Las he puesto en una caja De cartón Y no sé qué hacer con ellas ¿De cristal o qué son? Tengo unas mil nueve Que sí que son de cristal Creo Después el resto son todo latas De esas de aluminio Son latas De estrella A ver Estrella en lata Pregunta a tus vecinos Me da vergüenza Que le voy a mis vecinos Tío Mira, lo mejor Que me puede pasar Es que uno de mis vecinos Me timbre Y me diga Oye, Juja ¿Cómo te explico esto? Pasa y resulta Que sé que eres streamer Y justamente hoy Estaba viendo tu stream Y comentaste una movida Acerca de unas cervezas Yo estaría interesado En llevármelas Por el módico precio De un prime Entonces diría Toma, chaval Llévatelas No, no, no No es buena idea Yo creo que sería mala idea En verdad Ya me tendrían Geolocalizado No tienes chavalines En el tal Sería muy feo eso Es que no me siento Yo muy cómodo Dándole A unos chavales Una cantidad de alcohol Para tumbar Un elefante La verdad Eso es afurancito Déjalas en un parque Con una nota Diciendo Pal calor Gente Las van a pillar Los míticos pavos Que se pasan el día En el parque Y que Estoy contribuyendo A A una movida Que no sé yo A mejorar la sociedad A mejorar la sociedad Jujo Apagando botellón A chiquillos Ahí está Es que no me cunde Eso tampoco Bueno Y hasta aquí Mr. Talk Acerca de la cerveza Esto es todo Lo que quería hacer Jeje Opinión sencera En mortadela Como si en aceituna No me gusta la mortadela Un poco de grimilla La verdad Conclusión Jujo Tiene problemas De alcoholismo graves Mirar Hoy hice una cosa Gente Hoy fui al gadis A comprar y tal Fui por la sección De quesos Y vi un queso De puta madre Que traía Más como Una latica De No sé que trae Como un Como una mermelada O algo así Para que le pongas Al queso Y dije Y si me pillo Un queso Y un vinito Y me paso En mi próximo día Sin stream De puta madre Pero dije No No, no, no Este año Me planteé Bajar de peso Gente Y así No doy hecho Otro día Otro día Eso es a Camilo Siempre puedes hacer stream En bicicleta Como Juste No sé yo Si será muy buena idea Copiarse del Juste ¿Cuál es tu teoría Del concepto de viaje En el tiempo favorito? El quesito está muy rico Sí que está muy rico El puto queso Eso es el problema Que está rico Eso es el problema Si no estuviera tan rico Tío Está bien Querer cuidar Tu salud Pero una vez Comiendo queso No te va a matar No hombre Si no estoy diciendo eso Estoy diciendo Que es un peligro Yo tener queso En casa Ahora mismo Ahora mismo Es un problema Cuando baje 10 kilos Lo celebro Y después vuelvo Y vuelvo a ganar los 10 kilos Y después vuelvo a bajar otros 10 kilos Y lo vuelvo a celebrar ¿Qué os parece? ¿Prefieres el queso con tinto o con blanco? Me gusta más el tinto Gente En serio El stream de hoy Vamos a hablar acerca de vino O sea ¿Qué stream es este? Es un stream del inserso No podemos hablar de otras cosas Como de los Slam Por ejemplo De hecho Vamos a hablar de vino ¿Vosotros sois más de vino tinto O de vino claro? Espera Lo voy a adivinar Le metéis full Coca-Cola ¿Eh? ¿O no? Tío Estos días me está saliendo En Instagram Bueno estos días no Pero hace un tiempo Me salía en Instagram Una señora Me puedo quitar el anillo Por cierto Que se beben mochos En el Instagram En plan SubiStories Bueno creo que es su familia Quien sube stories Me sale la señora ahí Bajándose unos mochos Y tal Muy tranquilos Tiene un hueco de likes Ademas Bueno Vamos a conocer Así que C UH Entonces Po- Y Hay M com Di Tío, tarda más Me ha fulminado, chaval Coño Que me cago Jeje Titanita Demonio 2 Ah, sí, es que conseguí las mejores de la espada que llevo Esa es Capuchino Es una aplicación que funciona como estadísticas de RPG para entrenar Es muy divertido porque cada vez que entrenas ganas experiencia y es como que vas leveando Eso se le llama Gamificación Así es Me hice un cursillo una vez Eso no os lo esperabais, eh, gente Gamificación A que no os lo esperabais, eso Uno en el chat si no os lo esperabais My streamer Y encima le sabe Cebollita Cebollita Creo que es la hija Pogger Como se lo coma un monstruo de estos Me chino Hola Mi bro Mi bro Te vas a caer Oh, oh Excuse me I was so absorbed in thought I just drifted away Must be the war Well What's on your mind? No Don't tell me Those monsters making life difficult for you You need not be ashamed We're all in the same boat You know I really have run up quite a debt to you Perhaps The time has come ¿En qué estás hablando? Um Friends I have an idea A good one Really I will rush those dire fiends And you can slip away in the confusion No, 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 no Know, no, 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 no No, 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 no No te tires ¿Qué haces? No Eres bobo Te van a comer Hostia, como mete Si que mete el cabrón Buah, como se calienta el man Se los baja Esto no lo he visto en mi puta vida Vale ¿Y ahora qué? Supongo que quiere que le cure Fua, como se la marcó Di Te estás envenenando, tonto ¿Qué haces? Sal de aquí Hermanito Hermanito Muévete En serio Henry, ¿y si lo empujo? No Qué cagadón Qué cagadón Qué cagadón No hay un man que me permitía Conseguir el perdón de no sé quién Sí, ¿verdad? Hay que ir al perdonador Voy para allá Voy para allá del tiri Voy para allá del tiri Quería darle una patada, gente Y como soy bobo En vez de darle una patada Vale, pues voy al perdonador Vale, pues voy al perdonador No, no, no Voy al tiri Nunca he hecho lo del perdonador También, mira Así lo veo Ánimo Parroquia Sabia, Betolin Gente, lo arreglo Lo arreglo Lo arreglo, gente Lo arreglo Chill Chill, lo arreglo Atacaste al cebolle Y era tu amigo Gente, que fue sin querer Lo voy a arreglar Lo voy a arreglar Callarse Callarse Tengo que ir a hablar Con el bobo ese de ahí arriba, ¿no? Pues ya está Así aprendo a hacerlo también No os rolléis Fue sin querer No es que estaba el man ahí Y yo quería Que no se quedara dormido Quería sacarlo de ahí Supongo que el juego Contempla eso O sea, que se quede ahí, ¿no? A ver A ver A ver si soy capaz de hacerlo yo solito también esto Como una lista de no sé qué Lo siento por el backseat Pero voy a esquipar alerta Y te voy a dar un timeout De... Un bang, de hecho Ni he leído lo que me has puesto He visto algo de Sigmeyer No Lo siento por el backseat Y backseat No funciona así el tema Eh... Solicitaros solución 36.000 almas What? A ver Yo creo que me llegan, ¿no? Sí, de sobra Vale 36.000 almas Estamos limpios de pecado Vale Gente, tampoco hace falta Jugar nuevos releases Hay un montón de juegos viejos Que se pueden jugar todavía O sea A mí a veces también me da la bajona De no saber qué jugar Pero sí No sé Siempre acabo jugando los mismos En plan ¿Cómo no puedo tirar? Ah, no Sí, tengo el regresar No hay que jugar a lo último Siempre Me da miedo leerlo Del pibe el proper este Gente, lo de la donor Esa de 100 bits Era una backseat De la padre O sea, no lo quiero ni leer O era la mítica cosa De baiteo De... No quiero hacer backseat Pero... Me debes un besito El arroyo no le pegues Ah Tío, ¿cómo me baiteáis así? Es que no sería La primera vez Que me cae una honor ¿Sí era backseat O no era backseat? No muy grande Espérate Pues entonces te meto Era backseat 100% Y mi marvedio me fío Vale, entonces no lo leo Es que ahora lo he mirado por encima Me cago en Dios Vale, ya está Ya está Esos saqueos y arradron Ya está, ya está Es que le he mirado por encima Y decía No tienes que golpear a... Digo... Será una desastro Pero no, vale Aún con eso sigue siendo backseat, ¿no? Pues ya está Voy a ir a hablar con el... Voy a ir a... Con el pibe ahora, gente Está bien baneado Vale Pues ya está Eh... Voy a ir con el pibe A ver si ya está bien Sí, sí, sí Voy al cebolla Le voy a dar un besito Y... Y disculparme Jijijiji No, gente Esas cosas no me mola No me mola ser tolerante con ellas Porque después Se da un poquito Y pasa lo que pasa, tío Este Y es lo que os llevo rayando Todo el... Todo el gameplay de Dark Souls Este aún lo controlo Entonces tampoco Quiero decir Bueno Sé jugarlo Sé pasármelo Pero el 2 Lo he jugado poquísimo Y podéis... La verdad Me la puedo comer Por todos lados En el 2 Y en el Elden También hay un huevo de cosas Que no me he hecho Nunca me he hecho a Malenia En el Elden Jamás Jamás Jamás, jamás Lo estaba pensando, gente Para las... Ni llegar No, no, no Malenia está después De una... De una... De una tubería Bueno, una tubería De una dungeon Que hay como... Bolas o algo así Que hay como un puzzle De... Como con muchas trampas Puede ser Ah, entonces Ni llegué Es una trampa No, no Lo pregunto en serio No Bueno, pues da igual Hubo algunas... Sé que se va por una dungeon O algo así Como por un túnel Pero hubo muchos túneles Que ni fui O sea, si veía Que era algo complicado No me hacía el túnel O sea, la dungeon Porque las dungeons En Elden Ring Mala mía también Pero... Shake, shake Muchas... Los bosses me parecían Un poco repetitivos Y sudé de hacerlas Pensé que era un poquito Como el... Como en el Breath of the Wild Pero bueno Después con el tiempo Me enteré de que no Que hay cosas muy interesantes En las dungeons Lo que pasa es que Me daba mucha pereza Hacerlas Entonces Pues nunca me encontré A Malenio Algunas son criminales Claro, es que yo creo Que me encontré Unas cuantas Y ya dije Nah, esto ya No merece la pena Somos amigos ya No voy a hacer nada Vale, y ya está Intenté pegar una patada Al aire Pero... Lo voy a dejar ahí Y ya está Y bueno, si se muere Por veneno No creo que se muera Por veneno Es un NPC Voy a acabar de explorar Todo esto Y... Vemos Estaba pensando Lo que se estaba diciendo Estaba pensando Que builds Me voy a hacer En el resto de souls Y tal Porque la de... Esta de... De clérigo Me ha gustado En plan... Es muy útil O sea, tienes el regresar Tienes curas Tienes curas desde el principio Del juego Que eso está de puta madre ¿No? Pero... Hay una cosa Que es que... Me siento un poco El... El bueno de la película Eso es lo que os digo O sea, me siento un poco Como el protagonista Me siento un poco Un poco sucio Entonces No sé si Hacer... Si ir a magias Los atitanitas Rojo Claro Yo he estado buscando Un rollo un poco Más malvado ¿No? Y si te haces un sacerdote Realmente no puedes ser malvado Bueno, no es un sacerdote Es una especie de paladín ¿No? Es así una build Flow paladín Entonces no sé Cuánto de viable será Mira magias O sea, en este juego La magia Se entiende como Algo más malo O sea, yo quiero Quiero probar Hacerme un brujo Tú sí que eres Flow paladín Tontito Gente, ¿por qué habláis Como yo? Sentiendo que la rama De magia Si me subo a inteligencia Puedo conseguir como Cosas más oscuras Que por Que por la rama De sacerdote ¿No? Que por la fe Quiero decir O sea, como Movidas más Es lo que estoy buscando ¿Sabéis a lo que me refiero? Con movidas Aquí creo que no hay nada más Tío, como me alegro De haberme encontrado Con el cebollita Hablo en general No hace falta Que me digáis cosas En concreto Esto diría Que ya está todo limpio Oscuridad en Dark Souls 3 Escala con fe Vale, hasta ahí quería leer Claro, es que si hubiera Un sacer oscuro Estaría guapo eso Porque el rayito este Me mola Yo quería un flow Un poquito más Eso, un mago de hielo Un flow así como Y si le das Un guantazo Al cebollita No, no No le voy a dar Un guantazo Muchas gracias a Kelfos Y a Genrich Claro, un poco flow El rey hielo Es que es literalmente El flow que vengo buscando Para dar souls Vale Vemos por acabado Esto, me piro Herm Herm Chicos Por acá ¿Pero vas a ser mago clérigo o qué? Con una espada No sé qué Sí, o sea Supongo que en el Elden Por ejemplo No lo sé No, o sea Es una pregunta retórica Bueno Retórica en los cojones El Elden tiene que tener Más armas Que los Dark Souls ¿No? Vale, es por aquí Me imagino que hay como Mucha más variedad de armas O sea De ¿No? Me molaría algún arma melee Que escale por una magia Me molaría Una build así Para poder seguir haciendo combates a melee Pero también pillarme algún hechizo Los que me molan son los de utilidad Magia sin magia No Que puedo hacer varias cosas Gente Si me quedo sin mana Pues Me lía Realmente Wing Es el Flow Flow Wing Una cosa así Entiendo Entiendo Tío Como spamea ese man A vivir Catalizador Ithalit A ver No echabais de menos Leer descripciones de objetos Gente Catalizador Que usaba la bruja De Ithalit Esta Esta de aquí Esta de aquí Hace mucho tiempo Cuando sus hijas Aún eran brujas Del fuego Y no habían sido Engullidas por la llama Del caos Antes de que existiese La piromancia Sus varitas eran Medios de magia Pero ya nadie recuerda Estos hechizos de fuego Ok La madre De las arañas Has leído El anillo Si queréis Lo leo El anillo naranja Encantado por una bruja Reduce el daño Por lava Dado que las Llagas Se le inflamaron Por la lava Desde su nacimiento Sus hermanas brujas Le dieron este anillo Especial Pero como Tonto que era Se le cayó Fácilmente Y desde Ese lugar Un terrible demonio Cien pies Nació What Sería para un hermano O algo así De lore La verdad Hasta casi Prefiero que no me digáis Nada Por Supongo que hay Bastantes teorías O sea Podemos hablar En verdad Tampoco Eso es un juego viejo Hostia Piromancia Vale Esto es importante Azote fuego de caos Vale Os voy a decir mi teoría De De esto Y me decís Si estoy Cercano o no Vale El boss Que está aquí Es la bruja De Ithalit Y la bruja De Ithalit Tuvo Varios hijos Entre los cuales Están Kilag La hermana Y otro man Que se le cayó El anillo Y se convirtió En un gusano Bien Ok Es 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 curioso Cómo hay Variedad de opiniones En el chat ¿No? ¿Hay algún dato? ¿Algún detalle? Chesa R. Smith Es que hay una oficial ¿Una oficial de qué? ¿Hay una Hay un libro oficial Que te explica Todo el lore De Dark Souls O algo así Hay una explicación Oficial Podemos leer La piromancia También Sí Arte de las llamas Arte de las llamas Del caos Que engulleron A la bruja De Ithalit Y a sus hijas Barre enemigos Con azote De fuego Del caos El azote De fuego Del caos Fue usado Por la mayor De las hijas Del caos No sé cuál Entonces O sea Lo que está claro Es que el gusano En el que me he enfrentado Antes Llevaba el Llevaba el anillo O sea A ver Lo de la maldición Esa De la edad De las llamas Eso sucedió Porque Gwyn Avivó las llamas Entonces Como que No No Entonces ¿Qué cojones pasó? No No lo acabo De pillar Tío En cuanto A En general Te lo digo Es En general Es que Después viene El mítico man Es que Juja La cinemática No cuenta Pal Lore Porque Se encargó A una empresa Externa Dios Me cago en Dios No sé Muy bien Lo de la maldición La verdad No sé Por qué sucedió La maldición Supongo que Porque sucedió Porque el mundo Está en decadencia Y ya está Hay una explicación Para eso Tranquilito Sí que existe Una explicación Tengo un objeto Que me lo explica ¿Quieres contármelo? Todos los bosses Que hay aquí Son hijos Son hijas De la del caos No O sea Aquí hubo un jaleo De la virgen Esto es ¿Cómo se llama esto? Esto es Ithalith ¿No? Ithalith Se lo comió Las llamas Estas ¿No? Pero cuando se convirtieron En ¿Qué tiene que ver Lo de las llamas? Con que se conviertan En arañas Aquí pasaron movidas Pasaron movidas Antes o después De que Win Se hiciera rey Eso sí que Eso sí que Quizás te falta info Bueno Yo tiro para adelante ¿Vale? Pero bueno Como localizadito Ya está O sea La madre Sí que es esta Que se convirtió En un puto árbol Y las dos hijas Y tal Aquello Sentiendo que no fue Por consecuencia De lo de Win El hecho del caos Esa es la mamá De la mamá Qué coñazo Coño Básicamente este boss Tiene como Dos puntos débiles Y el central Y el central O sea Esta peña Hacía piromancias ¿No? Esta peña Entonces intentó hacer piromancias Entonces intentó hacer piromancias Para Extender La El fuego Del mundo Y Pero Entonces Como era de manera Ilegal Dijeron No Y además Os vamos a poner Tarjeta amarilla Todos Malditos Por andar tocando Donde no tenéis que andar tocando Un flow así Pero no fue Pero no fue Win Quien le puso la maldición Ni puta idea gente Ya miraremos A ver Me imagino que es un flow así Dice uno No fue No Si algo así Le sabe que flipas Es que Hay teorías Me imagino Este boss Si me mata Se guarda el progreso ¿Verdad? Quiero recordar Hostia Ahí van las 23.000 almas Gente Igual este progreso Estas las 23.000 almas Me cundían Siempre puedo volver Para atrás O sea Sacurriño A Hugo Link Con los 11 Y a B-Black Que boss de mierda A ver Si es un poco mierdas Pero Para mi tiene sentido Es una parte troll Y ya está Que lo hablamos el otro día Yo creo que este juego es La cúspide De los juegos troll Es en plan Juegos de estos míticos De rajeo Lo hicieron fanáticos De ese tipo de juegos El Cat Mario Los Kaizo Estas putas mierdas Que son de Volverte loco Que tanto me gustan Pues Dijeron Vamos a hacer un juego Que el core Sea eso Entonces salió Dark Souls Entonces este es el boss Más troll De todos Nos molaría Esto es mucho texto Amigo Perdón Nos molaría Que me jugaron Los Kaizos Un día El original Es bastante jodido Tengo entendido Unos que Un Mario Kaizo Son como Son como Son niveles custom De Mario De los primeros De Super Mario Creo De Super Mario World Que están hechos En plan Por comunidad Por la comunidad Hace un montonazo De tiempo Y son difíciles A su puta madre Pero a su puta madre De hecho toda esa comunidad Fue la que pidió Que naciera Mario Maker O sea Todos los míticos niveles Estos Nivel difícil 99% De posibilidad De morir Esos vienen un poco Del Voy a quitar el timeout Este man He sido muy Borde Perdido Perdón Pero Si nos ponemos Todos a soltar Aquí teorías No lo damos Hecho Eso Son Nada del Kaizo De los Kaizo De hecho hay un Mario 64 Kaizo No Ya No conozco mucho Exactamente los detalles Pero Desde luego Kaizo fue antes que Mario Maker Que suerte he tenido Chaval Las almas voy ahora Por ellas Mac Es un bichito Si es un bichito Entonces no es la madre De nadie Es un puto bichito Que va a ser la madre De quien O el corazón Se convió en un bichito Gente El lore de Dark Souls Es mentira Oh Oh Como vuelvo Oh Oh Bueno Puedo volver así Es la bruja El bicho Ya me jodería Ya me jodería Que la bruja Fuera Tiene sentido Tiene sentido Porque las hijas Se están convirtiendo También en bichos Si leo el alma Me da lore No me dio una mierda De alma ¿No? Priscila No Esta es la furra No me dio un alma Ah Me dio La llama Esta grande ¿Dónde cojones Es esto? Alma Lecho del caos Madre de los demonios Alma Lecho del caos Y madre de todos los demonios Encontrada en los albores De la edad de fuego La bruja de Ithalith Intentó duplicar La primera llama De un alma Ah Pero solo consiguió Un ser deforme De caos y fuego Su poder Creó un lecho de vida Que se convertiría En la fuente De todos los demonios Más que suficiente Para saciar La vasija Del señor Como que más que suficiente Para saciar La vasija Del señor El buen lore este ¿Y esto qué es? Alma del albino Esta ya la he leído Seth salió Con el señor Gwyn Y se enfrentaron A los dragones Como premio Recibió el título De duque Y recibió un fragmento De una gran alma No es una alma completa Pero puede saciar La vasija Del señor Ah Bueno Esto es otra cosa Esto es Ya Se refiere a que puede saciar La vasija del señor El alma Vale Comprensión lectora Gente Tengo que leer más Nito Este alma El señor Fue descubierto En los alboros De la Nito El ministro La muerda Cualquier ser vivo Poderte este alma Es tan grande Que llena La vasija Del señor A pesar de que Dan parte De su energía Espérate Igual es buena idea Ir poco a poco Y no ir leyendo De camino Vale Entonces Ahí está El lore Tío Que buena idea Jugar a Dark Souls De esta manera Porque además Así Me sirve De precuela Para el 2 Entonces Ya sé Que objetos Leer Para llevarme Según que Movidas Es así La señora Esta Es la bruja De Ithalip Pues Intentó Como hacer Una llama Falsa Un flow Así Por eso Es piromántica Y entonces Le salió mal El rollo Y generó Todo este malestar Que está sucediendo Aquí O sea Que Ithalip Esté reventado Es consecuencia De los experimentos De la bruja Y que sus hijas Estén reventadas Y hechas mierda Y todo eso Y los hijos Y su puta madre También es todo Consecuencia De la shit Pero no dice En ningún momento Que Sí Porque el bicho Era ella Porque si me da Su alma Se me dice Que es el alma Del lecho Del caos Y madre De todos Los demonios Y después Me habla De la bruja Entiendo Entiendo que sí Que el bicho Era ella No Igual es una parte De ella Pero bueno Que la he matado A ella Básicamente O eso es lo que saco De conclusión Vaya Pone uno no Pone otro sí Uf Pensaba que estaba muerto Bueno Para mí es lo que Tiene sentido El hijo tonto No es el gusano No tiene por qué Ser el gusano Porque se le cayó Igual era el que Cuidaba La entrada De la No sé Eso ya son Detalles Como más Concretos O sea No creo Que el gusano Sea un O sea Un Alguien Es un gusano O sea Es un demonio No tiene No sé Es por qué Cojones Tiene el anillo El gusano Cuando termines La ronda Interesa leer el lore Bien explicado Not really La verdad Creo que la magia También del El rollo del lore Es sacar tú Tus movidas Y listo O sea No me Sabes Con lo que te da el juego Me voy haciendo mis pajas Que algún día Me ponga algún vídeo De lore De tal Pues igual Si me da la vena Nada así Pero Acabo de terminar Mi los voces De miedo Y Lindo Que Eso Que por un lado Te sacas tú Tus movidas Eso está guay Y por otro lado Es lo del lore Y bueno Tengo Eso Lo hemos hablado En algún otro Momento Creo que también El juego fue construido Encima O sea Priorizaron el juego Antes que la historia A la hora de hacerlo Entonces Probablemente este cojo Sabéis lo que os digo Como Zelda Este juego está conectado Con este No sé qué Pero siempre aparece El mítico man Del vídeo de Youtube Que te dice Actualmente Aunque Breath of the Wild Esté conectado Con Con Ocarina of Time La posición Del Templo del Tiempo No coincide Debido a que Si el Templo del Tiempo Está en esta zona Y tal Entonces La Montaña de la Muerte Tendría que estar En el otro lado Pero sin embargo Existe una explicación Para ello Y es debido a que O sea Es montarse unas pajas De la Virgen Es muy interesante Está muy bien Pero es peligroso O sea Para montarte Para hacerte tu fumadita Y tal Está bien Pero es un poco Como los vídeos De teorías conspiranoicas Hay que pillarlos con pinzas Si no se te va la olla Me subo de nivel ¿Cuánto necesitaba? 36 A ver un momento Espera Si Mierda ¿Jugaste algún Age of Empires? Si Jugué al 1 Al 2 Y al Mythology Al 3 Nunca jugué Vale ¿Cuánto es la siguiente Subida de nivel? 33.000 Eh Me voy a Me voy a tepear Al Al Hub Aquí creo que ya estoy Ya estoy donde Estoy por bajar A donde estaba el padre O sea Donde estaba el cebolla Por si estuviera la hija Ah Nevermind Es la niña Ha encontrado al padre ¿Cómo que las últimas palabras? Ah Las últimas palabras De mi madre Hacia su última aventura Tendré que volver A matarlo ¿Cómo que volver A matarlo? Hacia su última aventura Final Qué curioso Me compré el Dark 1 Pero me dio mucho palo Morir tanto ¿Debería darle otro try? Sí Déjalo O sea Déjalo un ratillo A mí me pasó también Estos juegos son así Lo dejas En plan dices Cabrón Estoy hasta la polla Lo voy a dejar aparcado Me voy a echar unos lolitos Con mis amigos Whatever Verdad es que Dentro de un tiempo Te den ganas De volver a jugar Pero igual dices Bueno Igual en vez de pillarme El man este Del taparrabos Y va muy tal Me pillo el caballero Que tiene pinta De no sé qué Y después avanzarás Un poco más Y te volverás a rajear Pero eventualmente Volverás a jugarlo Pero has hecho bien En pillarlo Tampoco te fuerces O sea A tu ritmo El juego está hecho Para morir Quiero subirme un nivel más ¿Cuántas necesito? 33 Me pasa Es que son esos Yo sé que estoy O sea Yo Estoy lobo Me pasa Me encanta Reventarme Contraboses Vale Vamos a probar La magia Esta mega tocha De 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 milagro A ver qué pasa ¿Dónde está? Ah Tengo una Más tocha De 48 Estoy borracho ¿Dónde está? ¿Por qué no me deja? Porque tiene que ocupar Ah Porque tiene dos ranuras Hostia Si que puede ser Buena mierda ¿No? Me voy a alejar No puede ser Que le meta una hostia A la niña Esta ¡Hostia! Ah Es un bufazo De la virgen ¿No? ¿Puedo leerlo? Espera Milagro especial Para quienes Hacen un pacto Con Windebir Princesa de la luz solar Restablece puntos de salud Gradualmente En uno mismo Y en los alrededores Los milagros De Windebir La princesa A la que todos aman Conceden su bendición A muchos grandes guerreros Espera un momento Tengo una No, no No, no No, no Muy noble Por tu parte Estaría guapo ¿No? Estaría guapo Me he rayado Porque he dicho Igual no estaba muy cerca Es que Es que Tío Soy En el juego ese De trepar Tío Es lo que me pasa Digo Igual un centímetro Más a la derecha Igual un centímetro Más a la derecha Para algunas cosas Se da bien Pero para otras Eh ¿Qué plan? Supongo que seguir Con los bosses Porque parece que Las quests me están Yendo bastante bien Me imagino O sea Por lo que estoy viendo Cada vez que aparece La niña Quiere decir que Que he completado Algo con el padre ¿No? ¿A dónde tocaría ahora? He matado a Nito He matado a la tal Solamente queda No No Lo voy a dejar Antes de win Lo voy a hacer Antes que de win Coño Vamos al A cuatro reyes ¿No? Se saca Trancos A Risotto Y a Jorge Sí Después hacemos El DLC Un poco Shit El El hechizo Este Yo creo Pero bueno Lo voy a llevar Ya que me lo he currado Todo en orden Gente Tengo que cuidar Con esas preguntas Con el Dark Souls Porque en el 2 No me conozco nada Y como en una de estas Me digáis Ha sido ya Yo en plan No No conocía La existencia De ese sitio Miedo me da Al Dark Souls 2 Miedo me da Confío en este chat Plenamente ¿Lo vas a hacer 100% también? Yo creo que sí Bueno primero Hay que hacerse este Ah Y no he ido Con el herrero Del Bueno Voy a ir al herrero No de hecho No voy a ir al herrero Voy después Quería ir al herrero De Anor Londo Y al final No sé por qué no fui Acabo esto Y ya está Vale Toda esta parte Creo que ya la había Hecho Pero no había No le había dado A la cisterna Por si pasaba algo Así que me voy a hacer Un speedrun Que vais a flipar ¿Queréis verlo? Mirad este speedrun Hostia Ese cofre No lo he pillado Creo que me he saltado Muchos objetos En esta zona ¿Eh, gente? ¿Por qué el personaje De Dark Souls Gime cuando le pegan? No gime, gente Se queja de dolor ¿Vosotros no os quejáis De dolor así? Yo me quejo De dolor así Gemir es más como Arrrr Yo no Perdón Es una Es una pequeña referencia Así es Tiré de la cisterna Er... Vale Nos vamos a dar una vuelta Por aquí Muy tranquis La verdad Muy, 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 muy Tranquis Tin, tin Tin, 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 tin Tin, tin Tin, 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 tin Podría farmear también Las cosas del dragón ¿No? Pero ya están farmeadas Hostia Dios lo que me Veis como no Veis como no gime Gente ¿Qué? ¿Qué? Yo saco a Eli Y a Jair Un hooger Pog Pogger Pog crazy Hooger mencionado Pog crazy, Pog crazy Gran alma de tal Gran alma de tal Esta zona es como la más fácil en verdad Está guapo Está guapo el escudo del man Creo que es un objeto de mano Vale 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 ¿Quién es un mito ahí? ¿Quién es un hecho? Bien ¿Quién es un hecho? La Me Puat phoria Buah, que bien me ha coincidido la explosión En puro y frame, chaval Nada, por acá Voy a pillar todo, voy a limpiar esto como si fuera Mapa de Genshin Fueron como 5 segundos de invencibilidad que tienes al hacer la realidad de la animación Es broma, no van, please Infundo miedo No van, please Es mi idea o el Dark Souls 1 se hace muchísimo más fácil cuando ya te pasas el 3 y el Elden Ring Hombre, chico sensible, Wu-Tang ¿Qué tal? No sé qué decirte Supongo que sí Soñé que me baneabas Espera un momento ¿Soñaste conmigo? Gente Ya se sabe, Isikaru con el prank Chico sensible, Wu-Tang es tu viewer favorito No, hombre Mi viewer favorito es la persona que está escuchando esto ahora mismo Pero No hace gracia su nombre Ascua muy gr... Vale, y esto es el cofre que vi antes Mañana voy a venir afeitado, gente, opinión Pero afeitado, afeitado, afeitado Tengo una Switch, me recomiendas jugar a este Dark Souls Ah, sí, es verdad Que están... El 3 está para la Switch, gente Está la trilogía en la Switch, ¿verdad? Sí ¿Cuánto cuesta en la Switch? No me voy a dejar vivos, gente Me da vergüenza 80 pavos A ver, si no tienes otra cosa... Hombre Pero la verdad que en la Switch no sé cómo tirará, ¿eh? 40 pavos, su puta madre Te lo puedes pillar fácil por, no sé, lo que cuesta El uno remaster, es la verdad Pero no creo que cueste más de 10 euros Emúlalo Que no, que no Píllatelo para el PC Es un juego viejo, en verdad, el Dark Souls O sea, dentro de lo que es 2024 en comparación Yo creo que cualquier ordenador te lo mueve, ¿no? Parece un juego avanzado, pero no es tan... O sea, si tu ordenador te mueve el LOL Te mueve el Dark Souls Así que no hay excusa, gente El remaster no se ha bajado de precio Trozo titanita Hostia, suelitan titanitas estos Gran alma de tal Orbe rojo Roto, por mí Por aquí hay más cosas Dios, gente Le puedo subir un poco el brillo, tío No veo una mierda Mi PC es horrible y corre el 1 a 60 Así que mejor el PC Mira, te lo ha dicho Chico sensible Wu-Tang No sé, me parece muy maduro Que reconozcas que eres un chico sensible Me parece... Me parece muy honesto por tu parte Ahora bien No sé qué haces que no estás escuchando Wu-Tang Clan O sea... Entiendo que es una palabra muy guapa y tal Pero... Yo que sé, escúchate alguna canción por lo menos Todos los días te digo lo mismo No sé cuándo hay fantasmas aquí Creo que voy a ir al boss directamente Mucho mobo No sé cuándo hay Me perdí Por aquí Mierda Me da mucha pereza usar el dedo Al final voy a usar el dedo El dedo me permite pegarles a los fantasmas esos Bueno, no es un dedo, es una mano Pero os hacéis cargo Wack Tío, es para los tíazos meto, chaval Wack Ah, spawnea las calaveras este men Entiendo 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 Gente, el que me diga lo del anillo lo vale Algo no va a caer Ya veréis Bueno, y ahora hay que venir por aquí Uy, has jugado Valheim Lo compré para dejar un poco el lolillo Sí, jugué un poquito al Valheim Pero la verdad que no llegué muy lejos Creo que lo ragequité Porque llegué a un sitio Y como que me quedé stuck De recursos Y tenía que volver para atrás Pero la verdad que tenía muy buena pinta el Valheim Pasa que es mucho grindero Esos juegos de craftear a mí Me gustan Pero hasta cierto punto Esos juegos yo creo que se disfrutan más como confi Jugando tú a tu bola No me vería streameando ahora Valheim, la verdad Es casi loco Tiene una curva de farmeo de la virgen Juj, actualmente no tiene una curva tan marcada Debido a que si priorizas este material y este otro Sí, vamos a jugar al Stardew el 19, gente Os quiero a todos aquí, los que preguntáis El 19, si no me rayo Bueno, y ahora hay que bajar, ¿no? ¿Estáis preparados? ¿Pasad las listas? Sí ¿Tengo examen? Pues no vas al examen Ha caído uno, ¿eh? Ludicro 12 ¿Qué tienes que decir? Ludicro 12 Será un baiteo como una casa esto, gente Si hasta lo dije en voz bajita Solo dije una palabra Si os dije Ya veréis cuando me diga lo del anillo Cuando alguien me diga lo del anillo Lo baneo Juja, solo dije una palabra, juja Y perma también es solo una palabra Wow, gente, tranquilos Pide perdón ¿Vosotros creéis que pedirá perdón? Ah, ya está Bien, no sabía Eh Bueno, tampoco quiero ser muy malvado Voy para allá No hace falta que pida perdón si no quiere, ¿vale? Pero estarías baneadísimo Voy para allá Yo creo que ha prendido el man El abismo Porque creo en... ¿Y ese ataque? No lo he visto en mi puta vida Esas luces que ha tirado ¿Cuánto le sacaré? A ver Lo que sí no me quita nada él Es porque estoy cerca De hecho Y si probamos la magia nuevo ¿Qué pasa? ¿Por qué no la puedo usar? ¿Por qué no la puedo usar? ¿Qué sentido tiene eso? Porque en el abismo no existe la luz Madre mía, el fat roll Mac No veo Que no recordaba Este Boston Dunky Aquí ¡Gracias! ¡Va a explotar! Me lo estoy tanqueando, ¿verdad? Pero no me van a dar los estos ¡Ah! Ahora sí que me puedo curar ¿Qué coño? ¿Me ha entrado el lechezo? Sí ¡Eh, eh, eh! ¿Desde cuándo pegan tanto? No estoy regenerando una shit, ¿eh? No regenera una shit Este hechizo es mierda Esa cosa no va a de spawnear nunca Oye, sí, tírame otra más con a mí Y pensaba que le podía hacer la 13 Vale, vale, no, no ¿Cómo quieres jugar? Pues jugamos así Me llevo 10 estus Vale, vale, pues me llevo 10 estus No pasa nada Ya estás solitario Ya estás solitario Vale Bueno, vale Bueno, pues si tú quieres El hechizo es un poco mierdas, ¿no? Tengo que venir desde aquí Voy a pillarme más almidas Y let's go La pelea de Einstein vs. Smog Está en YouTube Y sí Todos los bots se están Se suben Se suelen subir Al día o Al ratillo O como sea Bueno, al ratillo no, pero Al día siguiendo O dos días Voy a llevar 20 Y ya está Bueno, lo que nunca hice Fue New Bain Plus ¿No sé cómo? Gente Nos cuento un secreto No Vale, pues no tengo es nada Joga, tengo 175k puntos ¿Para qué los puedo utilizar? No para mucha cosa La verdad Pero yo quería saber Bueno, pero ahora ya no Ya no podéis saber Yo tengo un millón A ver si inventes lo del VIP Pensé Que al principio del stream Estuvimos hablando ahí De lo de las vajes Y todo esto Pensé en En cargar una vaje De VIP también Y empezar a usar Y empezar a usar Lo de los VIPs Pero No sé ni cómo hacer Tío Porque se va a generar Clasismo en el chat ¿Verdad? Se va a ser Marcotidios Y eso me da un poco De pereza Clasismo 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 ¿Os veis? ¿Pasa como en los mods Que el icono Destaca demasiado? Sí, pero A diferencia del Espera, creo que es por allá Tranqui A diferencia del mod El VIP Realmente sí que sirve Para destacar O sea, está mejor Yo creo que Es más entretenido El El VIP Porque ya sabes Para lo que es ¿No? Es por aquí Es rosita Pero se puede modificar Bueno, pero se puede modificar En el Frankertal Estas hacían Con el medio añito ¿Para qué sirve ser VIP? Para nada Tienes un iconito al lado Es literalmente Clasismo Gente, si bajo Me quito el anillo No muero, ¿verdad? Podemos probar Pero primero voy a pillar Las Las almas No muero, ¿verdad? No muero, nada No muero, nada Pero no muero No muero No muero No muero No muero Cuidado No muero Upsi Prueba, decíais en el chat Con toda la cara de perro travieso Estás equivocada Yo no sé que falle Noche de ayer Siempre me arrepentiré Y el secreto No os lo voy a contar nunca Jujo, prueba dedos por agujero Por el agujero tuyo voy a probar Me refiero al del Al del hueco de la llave de tu casa Porque sé donde vives Así que menos bromitas Esos saqueos con los 100 bits Es una frase que ponen los agujeros Los agujeros iba a decir De dar sulci los en las marquitas Prueba dedos en agujero Jijijijijijijijiji Y ese Grab Luce Grab de Tekken En verdad, eh Con todo el rollo rosa ese Y de rodillas te pido Mujer Lindo que pactos tienes El pacto de Abrir mi corazón A la gente que me dice cosas tan lindas Como tú Sin más No olvides ponerte el anillo El anillo te lo voy a poner a ti Para declararte tu amor Y ofrecerte Unión En matrimonio Hola 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 Y de rodillas te pido mujer Ese hechizo que viene por ahí me va a dar Efectivamente Pero Pero Esto era todo planeado Para no comerme el hechizo ese Pero me voy a comer esto Esto está la polla Bueno Me iba a poner La La armadura de Javel Pero Creo que no tengo stats Igual Debería tirarme el bufo Este boss No es un poco Raleadita La verdad Es como que Hombre Mejor que el lecho del caos Les juro que no lo recordaba Tan No pego tanto Porque es una espada de caballero Quizá ¿No? Buah Como me lo voy a gozar Leyendo el lore De este bicho Hola Vaya Cuando juegue el Dark Souls 2 Voy a tener que leer Todos los objetos Gente Uno en el chat Si queréis que lea Todos los objetos Cuando juegue el Dark Souls 2 Dos en el chat Si crees que me voy a ver mejor Sin embargo Y tres en el chat Si te gustan las croquetitas ¡Muelto! Señor legada ¿Qué cojones es legada? A ver Fragmenta de Fragmento alma Señor legada Alma del albino No Ah vale Se llaman todos así Esto Los cuatro reyes Alma de uno de los cuatro reyes Que cayeron a la oscuridad Fragmento de alma Descubierta en la edad de fuego Wynn reconoció La visión de futuro De los cuatro grandes líderes De Nubolondo Les otorgó sus rangos Y los fragmentos De una gran alma Aunque no es un alma De tal Puedes saciar la vasija Del señor No sé quién Pollas son Los cuatro reyes No sé quién Pollas son La verdad Ni puta idea O sea Cuatro pavos Que vivían En Nubolondo Sin más Nubolondo Es esta parte De aquí abajo Que es un sumidero Ahora Los pavos Contra los que has peleado Ya ya Pero me imagino Que no O sea Me molaría saber Cómo son En la vida real Me sigo subiendo Fe O sea En la vida real No hay RL O sea Sin convertirse En este bicho No creo que sean Unas almas O sea He peleado contra almas Básicamente La vida real Son paraderos Ya tengo todo Para ir a por Wynn Supongo que tengo Que ir al DLC Ahora ¿Cómo puedo Medio backseatar? No puedes Ni medio backseatar Ni cuarto backseatar Ni nada No puedes nada Es ilegal Es tiempo de DLC Yes Estoy pensando Que necesito Para el DLC Pero no necesito nada Tengo que ir Matar la hidra Y ya está ¿Vamos para allá o qué? ¿Cuál es la forma Más rápida de ir? Por La parroquia Not really Sí De hecho Sí Yo soy Zpok A Monke Da meme A amigo Deku Y a Aru Y de rodillas Te pido Mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo Por mí Gente ¿Qué hacéis quitándoos La ropa, tío? Desde fitness Ya te pasas Al menos La primera run De hecho Podría pasármela ya No creo que me lleve mucho Hacerme el DLC Con esta build A ver Dependerá De todo lo que quiera Liarme a buscar objetos Que debería liarme A buscar objetos Uy Uy ¿Sabéis que cada vez que digo Uy Es una referencia Al pescado Estoy secando la camiseta No pienses mal Uy Mañana Yo creo que empezamos El NG Plus Nunca he hecho Un NG Plus Me lo fumo fácil ¿No? Vale Aquí abajo Hay una Bonfire La voy a pillar Y subimos Vamos 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 No creo que sea lo mío Metal Gear Al Gender Alguna vez pensé En jugar La trilogía Pero No sé Estoy más Flow Dedicarme a juegos Que me gustan Mucho 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 A ver Sé que ha sido Trending Topic En Twitch En Twitter No quiero saber nada Porque voy por el capítulo 22 Cada vez que saco un capítulo Nuevo de Frieren Miro a ver si han sacado El siguiente doblado Al español O sea Voy cuatro capítulos atrás Porque no sale El doblaje en español ¿Lo gozarías con Metal Gear? No lo creo No lo creo Estoy muy Fantasía medieval Últimamente Y contento La verdad Además los Metal Gear No tienen como un montón De cinemáticas Puf No por ello es malo ¿Sabes? Pero Yo que sé Me gusta Matar bichitos Hacerme builds Ahora estoy leyendo Descripciones de objetos Fuá Joja como sería Tu juego ideal Uno que me sirviera Para streamar Y que tú me vieras Bebé Ya paro gente Un minuto 15 de anuncios Esto ya es como Antena 3 Gente he puesto Un minuto De anuncios Cada media hora Dos minutos La hora ¿Qué preferís? Un minuto Cada media hora O 30 segundos Cada 15 minutos Te has vendido Perdón porque De comer Jande Cero minutos Cada 24 horas Vale Has oído hablar De Twitch Prime Es un producto Completamente gratis En el cual Si vinculas Tu cuenta De Amazon Prime Con tu cuenta De Twitch Yo prefiero verte a ti Que tonto Gratis los cojones Tienes razón Entonces el episodio Nuevo de Freiren Está bien Es una pregunta De si o no Vale Hay que matar a esto ¿Quién lleva a Freiren Al día? Hostia Vaya hostia Tío Le he reventado La cabeza De un hostio Ah bueno Ah si si De hecho si Sabía que me iba a pasar Esta mierda Esta es la night A doctor A capibara Y a dos Yo solo digo Que odio eterno Al anime moderno Tío Está guapo Freiren En serio Échale un ojo No seas un caspas Dropeé Goblin Slayer No pude más Con esa música rock Que te ponen Antes de las peleas Tío Hermano Esas quintas De guitarrita Eh muchas gracias Por eso 5 De la radio Tío Mírate Mírate Freiren Está guay Me ha regalado 5 suscripciones Por haber dropeado El Goblin Slayer ¿Cuántos animes más Tengo que dropear? Gente Y el de la comidita Ese de 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 las dungeons También está bien A ver Yo lo entiendo Si sois whips Pues igual Se os hace como Muy casual ¿No? La movida En plan Mira joja Que llevo viendo anime Un montón de tiempo Y tal Yo no estoy Pa' ver esas cositas ¿Vale? Yo necesito Cosas serias No es así Es un casual Jujas ¿Vale? A lo que tengo Que contestar Lo siguiente No soy whips Ya lo sabéis Entonces me gustan Las series Que no son para whips Entonces a Larvedio Con las 5 de regalo Y a Javi Con los 19 Recomiendan Freer en gente Gente De los que veis Freer en cuanto Recomendáis No me he cambiado El anillo Por cierto Debería hacerlo Igual eso ayudaría Vale Vale El límite está aquí Que cojones Ha sido rarísimo eso Me he mareado Un poco y todo Mecao No habéis flipado Con el efecto ese Del agua No he dejado No he dejado No he dejado Dios, como los reviento, chavos ¿De qué va Freemen? Es que no me pagan los de Freemen, gente Va de una elfa Que vuelve de una aventura épica Es como la historia de una campeona Después de salvar el mundo Mal explicado, ¿no? Está guay No spoilers, gente Es literalmente los primeros 5 minutos del tablo Sí, yo me contento con poco, la verdad En tal de que salga un enano y haga Y se enfade con alguien No, yo no creo que tengamos que hacer eso Yo ya digo, ¡jua! Soy yo Salgo en el anime Nunca le voy a poder cortar el cuello Me da miedo caerme ¡Venga ya, tío! En Goblin Slider salía un enano Sí, pero también salía También salían otras cosas Y ese enano no me cae tan bien, la verdad Es como Los personajes son full NPC, tío ¿No? Está en todo el puto rato Rallándose con las mismas cosas, tío Pensaba que me iba a atacar a mí ¡No se muere! Ah, sí Anillo corona de anochecer, a ver Este anillo mágico en forma de corona Fue un regalo de nacimiento para la princesa Anochecer de Olacile La piedra del anillo permite a su portador Lanzar más magia Pero a costa de la mitad de sus puntos de salud Está bien esto Está de puta madre esto, ¿no? O sea, compensa un poco el sistema de magias del juego ¿No? O sea, básicamente usas la vida como si fuera maná también Si hubiera más slots de anillos, usaría Ya me imagino Joja, no vas clérigo porque te recuerda ir support en el LOL No, no voy clérigo porque me gusta pegar espadazos Y porque tampoco O sea Con la espada esta Me estoy subiendo C, eh Pero con la espada esta Me voy a quitar el bufo ese Pego más que con las magias, con la espada Entonces tampoco Si tuviera un hechizo súper poderoso que reventara a su puta madre Pues igual sí que lo utilizaba Pero por eso estaba dudando entre seguir con las magias o no Yo creo que es mejor O sea Yo creo que es mejor ir por inteligencia Es más interesante, creo Voy con la varita y tal Ahí tirando hechizos Así sí que me molaría jugar No me importaría No me importaría De hecho la última La última Run que hice de Elden Ring hace un año No sé por qué le he puesto acento en la E Intenté ir a magias Que me hice toda la quest de la De Run y todo eso No me acuerdo de nada Porque además mire como una especie No una guía paso a paso Pero sí en plan Vete por aquí, por aquí, por aquí Y yo vale Y ya no me acuerdo de nada Gracias Adiós Así que Me va a molar hacerlo sin magias Yo creo que sí Yo creo que en Elden Ring voy a Y en el resto de Souls Voy a ir a magias Esta espadita, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está la puta espadita? Manía, tengo que De volver a empezar La lista de abajo arriba Esta, tío Mira Espadón de luz de luna Mira qué bonita es, tío Es de cristal Aquí no se ve bien Es de cristal Esto linda, tío Si consigo un objeto así En el resto de los Souls Ya está Voy por inteligencia De hecho Voy a ir por inteligencia Vaya, hostia Eso es porque me mola Como el flow Mago con una espada Alguna vez me tengo hecho Un warlock En el go Y le pongo la espada Y es como Y es lo que venía buscando ¿Juego este Sekiro? Sí En mi canal de YouTube Hay gente He hecho He apañado ahí el inicio Y salen unas cuantas listas De reproducción Hay una lista Con todos los Souls Y hay otra Con todos los celdas Y alguna otra cosa más Está la serie vieja De De Stardew Valley He apañado Unas cuantas cosas Vídeos de Jump King Esa es a Bandal Con el Tier 2 Y ahora hay que matar A este Para entrar al DLC Que en realidad Entiendo que dentro Está la del anillo No sé si dentro Ahora me pienso Que está dentro Porque una Ajá Efectivamente Está dentro O sea Estos golems Son peña Es gente No todos Pero algunos sí Son huevos Kinder Esta es la del anillo Efectivamente Sí Talgo Vale Aquí debería generarse Un portal Pero creo que Tengo que ir a la hoguera Para que se genere No me he cambiado Las magias Así que voy a ir A la hoguera Y así aprovecho Y me cambio Las magias Muchas gracias Lord Pomelo Con el Tier 1 Cierra y abre No hombre Me cambian las magias Jujo Pero si abres Y cierras Después puedes cambiar Las magias En la Bonfire Del DLC Que voy a volver Es personal ya Vale Así mientras Podemos hablar Gente ¿Qué opináis Dejo ojos? Capítulo 5 Intenté ver el 6 Pero estaba un poco Eh Estaba un poco cansado Y no me enteré muy bien De la movida Creo que me lo tengo Que volver a ver Mi más sincera opinión Faza Hay 6 partes Dejo ojos O sea Como 6 temporadas Jujo ¿Para cuándo Un stream Revisando solicitudes De desbaneos? Para nunca No por nada Sino porque He descubierto Que haciendo vídeos De solicitudes De desbaneos Un montón De chavales Cogen Y dicen Voy a liarla Para salir En el vídeo De desbaneos Entonces cada vez Que hago uno Se lía de cojones O sea Eso sucedió hace años Por eso ya no los hago ¡Ah! Los hechizos Jiji Gente Es que me pongo a hablar Y me distraéis Con esa cara linda Que tenéis Muchas gracias a Bandal Con las 5 de regalo Y tier 2 Mama Regresar Me gusta Y extracto De gran curación Gracias por tanto Jujo Gracias a ti Lindo Primer mensaje Reinshot Vale Pues está molando El Dark Souls Pues ahora voy Para el DLC ¿De dónde son Los gorritos De invierno Que llevas Lo suelo pillar Así de marcas En plan Me gusta mucho La ropa De trabajo En plan Carhart Dickies Entonces ahí Suelo pillar Las movidas ¿Ya jugaste Lice of Pi? No Los Souls Like Nunca los he probado Porque Como Tengo pendientes Hacerme los 100% De todos los juegos Los DLCs estos Y Pasármelos tal Pues nunca He considerado Jugar otros Souls Like Porque todavía Me queda mucho Que hacer aquí ¿Qué coño? Tengo que llevar Puesto el anillo Yo maté Al golem Que tengo que matar No entiendo A ver un momento Gente Sé lo que tengo que hacer Pero yo diría Que lo he matado Pues es a Arashi Si os estáis calentando Un poquito Estas cosas No pueden pasar En los otros Souls Menudo spoiler Se ha leído por ahí ¿A que sí? ¿Qué hacemos? Le meto perma A todos Si, verdad Pasó el nick No Vamos a Asumir Que no va a volver A pasar Me gusta YouTube Porque no se ve esto ¿A qué te refieres? ¿Ves YouTube Con los ojos cerrados? ¿Cómo lo haces así? Es parte de la experiencia Creo que lo dice Por los vídeos editados Por las cosas feas De los backseat Y todo eso Bueno A mí me mola Más ver directos Últimamente La verdad Sin embargo Estás aquí Sin embargo Estás aquí Está ahí el golem Pero ya lo he matado De hecho No está el golem Porque es una naranja Coño Hay un pibe aquí No me fijé ¿Esto ya es DLC? No, no, no Donde maté la hidra Tiene que Y hablé con la chica Tiene que aparecer Un portal De hecho Lo maté O sea De hecho Está azul ahora Porque ya maté Al naranja No es que El otro golem Que era la chica También era naranja No sé qué La verdad es que Para descubrir La entrada Del DLC Es una fumada De la virgen O sea El primero Que lo descubrió No sé ni cómo Lo descubrió Pero Pero bueno Supongo que es eso Guiarse por los dolores Ah pues no lo había matado Qué raro Tío Yo juraría que lo tenía Qué raro No es por nada Pero me encanta Como a veces Dices cosas Y te lo dices Tú convencido Este golem Siempre es azul Son películas Que me montó En mi cabeza Supongo Qué otra movida Tenía en la cabeza Ah que se podía ver En invisible A la del DLC No sé Tengo cosas por ahí En la cabeza Como que Para mí Tienen sentido La verdad Como leyendas Que te contraten Si me hubiesen contratado Usar un hechizo De curación Al lado De la De la araña La cura Y se convierte En un NPC Que puedes invocar Antes de peleas Eso lo hubiese hecho No tanta imaginación Jope Entonces ¿Para qué Me contratan? Don Hoja Se cuento una run De Elden Ring Cuando me pase Dar sus Uno, dos, tres Yo creo que para junio Antes de que salga El DLC El DLC Salía a mediados Creo Es el veintipico Entonces podemos Ir empezando la run Por ahí Mi plan a corto plazo Es hacerme esto Al cien por cien El diecinueve Empezamos El 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 Estardio Y me voy a hacer una run Una run bastante buena No me voy a Complecionar el juego todavía Pero una run Tocha Así en plan Pillar todos los objetos Todas las movidas Tal Y después supongo que Me quedará pendiente Ahí está el portal Una run Joja Porque en el juego Hay como una historia De En el pueblo Hay como un mercadito Que lo lleva un man Y después Como que quieren abrir Un supermercado Y tú puedes escoger Apoyar a uno O al otro Entonces supongo que Una de las runs Será Apoyando el comercio local Y otra será Apoyando el supermercado Entonces voy a hacer Una de las dos Y ya está A complecionarlo Lo máximo posible Y Y eso no sé Lo que me durará La verdad Y después el plan Es ir al Dark Souls 2 Al Dark Souls 3 Sekiro Si me diera mucho tiempo Pero no creo que me dé Tiempo al Sekiro Y Y Elden Ring Y por el medio Supongo que habrá Alguna movidita Algún juego que vaya saliendo Lo que sea Pero en principio Con la trilogía De los Souls Me quedaría Me quedaría contento Claro Bloodborne Y Bloodborne y Demon's Souls No No creo que me dé tiempo A hacerme todos Pero eventualmente Me gustaría hacerlo también Para mí sería muy bueno Que salieran para Para PC La verdad ¿Vosotros creéis que La trilogía Me da tiempo A jugarla Antes de que salga El DLC De Elden Ring Yo creo que sí Pero ya jugar Todos los juegos Todos los Souls Y en plan Complecionismo Yo creo que no me va a dar tiempo Podemos hacerlo Después De Elden Yo creo que la trilogía Es lo más guay De todo Ese es el Dalomero O con el tiempo Claro Está Faker Jugando un mapa Nuevo de Jam King Joder Ya se está el Faker Copiando Como siempre Vale DLC Time Jardín du Santuario Si es 100% De la trilogía No creo que llegues Porque está El Start Diwali En el medio Yo creo que sí Aquí estamos Marzo Entre abril y mayo No me da tiempo Hacer el 100% Marzo, abril Abril, mayo No me da tiempo Mira un perrito Greedy as fuck No me senté En el En el de este Estoy 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 empanado En mucho Just jumping Mucho Yapeo Gente Se hace Galvez Jaja Tengo Mi Gato Malito Puse Tu stream Y se quedó Dornido Escuchándote Al lado Del PC Gracias Qué lindo Lato Se hace Adrifo Ni alguna noticia O algo De Bloodborne En PC No tengo Ni puta idea Se lleva rumoreando Es un huevo De tiempo Pero No sé Cómo De ciertos Son los rumores Ni mucho menos Ni puta idea Antes Alguien dijo Que Cuando salga El Demon's Souls Para PC Que si lo voy a jugar No he escuchado En ningún lado Que vayan a sacar Demon's Souls Para PC Es que esas Supongo que esos juegos Como los tiene Play No Como son exclusivos Para Play No los sueltan Pero supongo que Eventualmente Sí que los Soltarán Igual que Red Dead 2 No se puede jugar En PC Lo que es verdad Es que Yo os digo Estos días Me puse a mirar Los Los logros De los Souls Los títulos En Steam Y fui a mirar Los precios Tío De los juegos Y los he visto Como muy Caros Sabéis O sea Como que Estaban a precios Bastante Bastante Para ser Souls La gente Los compra Igual No bajan Casi nunca Joder Pues yo Es eso Recuerdo Juegos O sea Recuerdo los Souls A muy buen precio Algo me quiere sonar Grande Jujas Si ruedas Dos veces adelante Una a la derecha Y otra a la izquierda Te quedarás Rodar hacia atrás Y perder el tiempo Son bromas Un saludo crack Emoji joy Emoji muscletón Emoji corazón Emoji corazón Emoji músculo Vale Vamos para allá Vale Vamos para allá Vale Vamos para allá Le podré cortar el rabo ¿No? Vale Nuevo objetivo Hostia Bueno Es un guabijón No es un rabo Pero Lo voy a intentar Efectivamente Este Rockefeller Es un guabijón Es un guabijón Estoy un poco cagón, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. El devil might cry. No, no, no. Yes. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 No sé si es la entrada o la salida. No. 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 variedad que tienen el tema de las stats no para después hacerme siempre las mismas builds obviamente el santuario de olácil tras la tonia y a jugar el seguido es bueno realmente para aprender a hacer parry en cuanto a souls no o sea se quiero es un juego del ritmo se quiero sé quiero es guitar hero pero no ves las notas que las tienes que ver venir eso es básicamente seguir hay un man que te hace tú 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 entonces tú la base de hostias te la aprendes y acabas haciendo tú 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 bueno look at this one from what faraway age has thou gone thy scent is very human indeed but not intolerable ah princess dusk's savior thine aura is precisely as she described i thank thee deeply for rescuing her highness but princess dusk is here no longer snatched away by that horrifying prime evil human humano primigenio yes i am elizabeth guardian of this sanctuary elizabeth de princess dust ice si polvo reparación resina de pino estos son hechizos si no y son de fe camaleón Reparar Lanzar luz Cuerpo oculto, arma oculta Se trata de una magia compleja Que depende de la habilidad de tal Un ejemplo de capacidad de control de la luz de tal Ah, también, no, son de inteligencia Inteligencia, 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 inteligencia Vale Bueno, hay que pillárselos todos Pin, 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 pin Vale Catalizador, malfil o lacil Me lo pillo, son mil almas, ¿no? Catalizador mágico de la tierra perdida o lacil Está hecho de trozos de corteza blanca encantada La corteza blanca potencia El ajuste de los hechizos Pero la magia de esta tierra perdida es suave y no Le afecta la inteligencia O sea que no escala, quiere decir May the flames guide thee May the flames guide thee A mí me gusta Sekiro Pero no los juegos de ritmo es raro A ver, lo he resumido muy De manera absurda, ¿vale? Pero Por eso creo que la peña se Yo, el primero Me llevé como una decepción con Sekiro Porque es como Tío Y más Es una manera nueva de morir Que nunca había experimentado antes O sea, es Me tiltea A mí me tiltea bastante el Sekiro La verdad No lo voy a negar Pero está bien Está bien Vale, voy a tirar parlando ¿Y el Bloodborne qué hay? Tendría que volver a rejugarlo La verdad Qué suerte he tenido Vale, voy a limpiar toda la zona, ¿eh? Esto Es el bosque de antes O sea, hemos viajado al pasado realmente Es evidente, ¿no? Unos musguitos tal De hecho, me acabo de dar cuenta De que estos bichos Que estamos matando Estos Hacen ruidos muy parecidos al A los Setos Esos que nos atacan, ¿no? Es como si les hubiesen crecido Setos Son como En verdad son como jardineros Es como si el Seto Le hubiese ganado al jardinero ¿No? Es bastante guapo Se supone que esta zona del juego También Es en el pasado Y sucede en un momento Me imagino En el que el mundo No estaba tan jodido Estaba empezando a estar jodido Si habla del primigenio Fua Cómo la he liado, eh Sin creer Entonces Quiere decir Que el Manus Es el origen De la De la maldición Tío, me están haciendo La jugada aquí Me cago en Dios Vamos a verlo Voy a leer todas las cositas Que hayan por aquí Con calmita ¿Sabes que los Souls Somos los villanos? Sí, hombre En Minecraft Somos los villanos ¿Lo sabías? Porque realmente El mundo de Minecraft Antes de que empezaran a meter A los A los Pillagers esos No hay Caos No hay maldad Realmente No hay asesinatos Es Únicamente La figura del jugador La que La que corrompe El mundo de Minecraft De hecho En la vida real También lo somos Guau, hermanito Eso fue realmente profundo I walk a lonely road The only one that I have ever known A los Don't know where it goes But it's only me And I walk along Guanteletes de guardia Si hombre Este pibe sube por aquí Si que sube si Que tonto Que tonto Tengo que recoger mis cosas Por cierto Porca de cuatro dientes ¿Eso era Raisa que es? No es Tokio Hotel Algún toquito en el chat ¿Dónde están mis almas? Es posible que hoy no me haga el DLC Gente Es posible Vaya ¿no? La espada que te da Nito Al unirte a su pacto A su pacto crees que es buena No sé si es buena Pero se ve Badass de puta madre Y además es rápida Eso sí que lo es Tiene la animación bastante rápida No es como esta No es como esta que es como Uy A mí me la sensación de que es más rápido Es como Como que corta muy rápido Gente no estoy para estos comentarios Esa es a Manolo y a Golem Opiniones de Evangelion Goz Soy adulto ahora Ole Soy mayor Mamma Mamma Panic 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 ¡Hostia! ¡Panic! ¿Dónde está? Ok. No creo que haya muchos más objetos por aquí. El chat ha estado muy chilo y sí, me gusta. Las curiosidades cuentan como ayuda. A ver, no quiero sonar borde, pero... ¿Para qué vas a estar tirando funfactos en el chat? Chill, relax, mantita, calma, paciencia con el Juha y a gozar, gente. No hace falta aquí tampoco ponerse full... nerd. Juha, curiosidad rápida. ¿Sabías que a Artorias se le mata... con dos rolls y un ataque pesado? ¿Qué habrá sido los cebollas? Supongo que la misión de cebollas no afecta al DLC. Bueno, es tiempo de hacer aquí. No me quedan estos. Voy a intentar ir a la siguiente bonfire. ¡Oh, oh! A ver, ¿cómo era esto? Tengo la saponita equipada. Yo antes de preferir el Den Ring, hubiera preferido un Dark Souls 4 de mundo abierto. ¿Acaso el Den Ring no es un poco Dark Souls 4 de mundo abierto? ¿Por el lore y todo eso? Entiendo. En temas de lores que no controlo. Me da un poco de pereza usar esto aquí. Ojalá no lo humilles. No sabe lo que dice. No he humillado a nadie. Te estás fuera. Te he visto tu loja antes y ya me ha dado un poco de tal. Fuera de aquí. Te he hecho una pregunta. No lo humilles, dice. Ya es ochonete con los 13 meses. Me dijeron ellos, de hecho, que no los llevan Dark Souls para que nadie se cabrease. Esos funfactores que no tengan que ver con el lore ni cómo se pasan las cosas. Alguno lo puedo tolerar. O sea, lo puedo tolerar. Tener cuidado, pero está guay. Esas cosas de desarrollo y tal. Me la pela. La verdad. Porque no estoy muy enterado de esas movidas. Estoy viendo con mi novia. Le pone verte jugar juegos de hombres. Eso es una de las cosas más cringe que he leído. Probablemente en meses. No hay por dónde pillar ese mensaje. Polina es de guardián. ¡Sigo vivo! Never mind. Esas a Gerardo, a Rodelo y a Icaizapa. ¿Qué significa Rip Bozo? ¿Ves letras? ¿O ves emoción? Es una extensión para un navegador. Espirro. En el cel. En el cel no te sé decir. Yo uso chats. Pero la verdad que no veo nunca Twitch en el móvil. Y si lo veo es para ponerlo de fondo. Porque pasa algo. Entonces ni miro el chat. Pero creo que nunca he escrito por un... Por un chat de Twitch. Con el móvil. Siempre he estado de lurker. ¿Juego tú qué streams ves? Pues veo algunos streams. Ah, este es un boss. ¿Me dejas pasar? Jeje. Sí que escribes donde juegan para hacer pirámides. Pero en el offline nada más. Vale. ¿Veis? Aquí ya empieza a haber podredumbre. ¡Uuuh! ¡Qué miedo! Y este man se dedica a cortar pingas. Últimamente estoy viendo muchos streams de Tekken, por ejemplo. Sobre todo veo a peña de... De habla inglesa y tal. O sea, no es por dármelas, pero... Eso me pongan la cari de fondo o alguna movida, sí. A soda. Estoy intentando mirar allá. Hostia, 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 hostia. Qué asco de bicho, hostia. Basta, basta, basta. Me quieren cortar la pinguita. Moneda de oro. Hay que leerla. Espérate que me ponga a salvo. ¡Jum! ¡Jum! Estás tirando... Te voy a meter un timeout. Estás... No sé con quién estás hablando, pero solamente estás soltando movidas de lore gratuitamente. En plan, por la cara. Una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Cuando antes alguien preguntó si se podían soltar cosas y comenté que mejor que no. Y te la has sudado. Estás haciendo tu monólogo en el chat sin más. De hecho... A tomar por colo. Es literalmente un man que suelta movidas. Vale, allí parece que hay más cosas. En esa torre. Sí, hay un objeto ahí atrás. Estoy un poco perdido, ¿eh? Yo creo que hay gente que solo entra a streams de Dark Souls para soltar paridas. A ver, tanto como paridas. No lo calificaría de paridas. Pero ¿realmente creéis que hay gente que entra a streams de Dark Souls para demostrar que saben más de Dark Souls que el resto del chat? No. No. ¿En serio? ¡Guau! Imposible. Pues está guay tener temas, o sea, hablar y tal, pero... Es como que está así, el man con el teclado, soltando movidas, porque sí. Este es Bloodborne, ¿no? Ah, déjame pensar. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past. Eh... Sí. Yes, of course. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land. But at least now there are two of us. Ven de capullos. Hueso regreso, ¿eh? Ven de humanidades. Hostia, 10.000 la humanidad, tú. Y flechitas. Nada de interés, ¿no? Este viene de otro tiempo también. Que supongo que es aún más en el futuro, ¿no? Que nosotros. No sé por qué he hecho esto. No sé por qué he hecho esto. Mmm... Vale. Por aquí abajo es el aquello. Voy a venir por aquí, que creo que se abre un... Y ahora hacemos unos tres artorias, ¿o qué? Me estoy meando un poco. Con esto creo que ya está hecho el shortcut, ¿no? No lo sé. No lo sé. No, de hecho, vine mal. Era por el otro sitio. Me cago en mi puta madre. Me estoy rayando. O sea, o sea, que mi subconsciente me hizo tomar la decisión adecuada. Puto chico sensible, tío. Puto chico sensible, tío. Haciéndose el irónico. Sí, que él es la moneda. Voy al... Al de este y lo hacemos. Y la leemos. Que no es mi favorito, gente. Juga esa barba de Wolverine te queda bien. Mañana me afeito. Mañana voy a ir a comer a casa a mis padres afeitao. La verdad que sí. Moneda de oro. Moneda de oro de Lloyd. Incluso las monedas más valiosas en el mundo de los hombres no sirven de nada. El Lordan o las almas. Son su moneda, ¿eh? Los que sueñan con volver al mundo exterior suelen llevarlas. ¿Quién polla ese es Lloyd? ¿Lloyd no era un NPC? ¿Os acordáis quién era Lloyd? O todavía no lo he visto. El efige de lo todopoderoso Lloyd y su halo blanco. Moneda de plata del efige del rey caballero Rendal. Moneda de cobre del efige del anciano McLeuth, dios de la medicina y la bebida. No sé quién es. Me llegarán cinco de estos. Voy a mear, que me meo. Y le damos a los tres alertorias, ¿vale? ¡No! No sé quién es. ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Realmente lo he hecho. Lo estoy haciendo. Vale, es por ahí. ¿Quieres una apuesta? En serio. No me lo voy a hacer a la primera, ¿vale? Ya por el simple hecho de hacer una apuesta, no me lo voy a hacer a la primera. Es la... Es la... Es la ley. ¿Gano la fight? ¿Sí o no? Amado Jojo, ¿para cuándo las nuevas clases de Mario 64 speedrun en honor a un Evo PB? Buf. Aún quiero bajar más el PB. Cuando me retire. Muchas gracias por los bits. Bueno, hasta ahí... Me los estoy tomando con calma, la verdad, lo del Mario... Lo de las speedruns. Vale. Vale, todos estáis votando al no. Me he puesto dos minutos. Estoy planeando un secuestro... Estoy planeando un secuestro... Ni, 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 ni... Mis estrategias no fallan... Voy a try hardear, ¿eh? Pero no prometo nada. Cuatro millones... Ah, no. Tres millones, trescientos mil al no. Casi dos millones al sí. Estáis borrachos los que estáis tirando al sí, ¿eh? Dos millones al sí, tres y medio al no. Sesenta y cinco por ciento al no. Gente, estáis borrachos. Jojo, busqué en Google quién era Lloyd. Si quieres lo escribo. No, estoy intentando no buscarlo yo en Google, amigo. ¡Estamos! Quedan pocos últimos segundos. ¿Te suena por qué lo has leído en otros objetos? Puede ser. Si estoy pensando en el... En el man de la armadura dorada... Que está en la cárcel antes de hacer cargolas. Pero ese no se llama Lloyd, ¿verdad? Esa es la Utrek. Los dos empiezan por L. Lloyd es la de Spy Family. Mi waifu. Vale, estamos ready. Voy para allá. Voy para allá. Ah, no. Lloyd es el tío. Jor es la... Es la waifu, sí. Me he confundido los nombres. Entonces este man... Era un caballero de confianza del... Del... Del wing, ¿no? ¿No? No me acuerdo ni el patrón. Es la misma musiquita que la del lobo. Bueno, da tiempo. Joder, qué liado. Si bebo, salta, ¿verdad? ¿Cómo me ha dado eso, tío? Déjame ver. Joder. Me centré mucho en Carlos Weber. Vale, y ahora que hemos quitado de encima la apuesta... Voy para allá. Tío, me he pillado a mid... Roll. Voy para allá. Vale, voy. En el momento en el que me puse a... A castear la curación, ya... Desconecté. Quería mis almitas. De hecho, da igual las almitas. Pensaba que tenía humanidades. Pinería a mi сторону. Cruz de alto. Pea. Lo que noии. No. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Espera, aquí estaba leyendo. No sé por ver el video. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El 2 también. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mierda. Quería acercar... ¿Qué es eso? 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 Hostia. Lo he estuneado. Es roll de gratis. Alma de Artorias. La leemos. Alma del caballero Artorias. Servidor de Wink. En que fue consumido por el abismo. La leyenda dice que Artorias repelió al abismo, pero eso solo es la mitad de la historia. Al parecer fue derrotado, pero su honor se mantuvo intacto gracias a un héroe desconocido. Que fue quien realmente se impuso al abismo. Yo. No. Yo. Yo, básicamente. Así es. ¿Qué te parece el lore del momento? A ver. El juego lo he jugado. A ver. Más o menos el lore por encima. Me lo sé más que de sobra. Está guay los detallitos y todo eso, la verdad. Está guay. Y tampoco soy yo un loregui. ¿Sabéis lo que os digo? Vale, aquí tendré que pillar después las llaves y tal. Está bien. Pero es que luego de hacerte todos los souls ya no volverás a jugarlos. Creo que si me hago todos los souls en plan full complecionismo. Entonces, a ver, souls. Es que el Dark Souls 1 lo he jugado un montón de veces. Creo que me va a apetecer hacer más cosas en plan... Como más tryhard todo, ¿sabes? Y está el púrpura del cobarde. Vale, esto es para el PvP. Sí. Esto es full PvP. Entonces. Probablemente vuelva a jugar, pero... Pues eso, alguna cosilla, sí. Alguna movidita. Comidita. No. Sabréis más del juego para... Probar a hacer cosas nuevas. Pero bueno, con calma, ¿eh? Con calma. Voy a seguir subiendo feo. Vale, ahora podemos seguir por aquí. ¿Queréis que haga PvP un día? Es que ahora mismo no me siento yo muy PvP-ero. Pero sí que me quedaría muy contento teniendo una run de Dark Souls en plan... Eso, con los DLC, con todo. Nunca he sido yo muy de PvP en los Souls, la verdad. Fua, la que se viene ahí. Y iba a saltar yo, ¿no? Tú, hostia, cómo me ha fallado el rol, tío. Me estaba intentando rolar para atrás. Y me ha rolao para un lado todo raro. ¿Qué es PvP? Es pegarte a... Contra enemigos. O sea, contra otros jugadores. Player versus player. No hay backstop. Entonces el abismo no es... Otra maldición realmente en los Souls, ¿no? O sea, quiero decir, no es la misma maldición que la de la bruja de... La bruja de Tal. Es lo que pasó en... De hecho, en Cuatro Reyes, ¿no? En la zona de Cuatro Reyes. Está sellado el abismo. Lo selló Artorias. Artorias selló el abismo. Dijo, esto está sellado. Aquí hay un jaleo que flipas. No volváis por aquí. Ha quedado selladito esto. Venga. Por eso necesitas el anillo para atravesar el abismo. No sé, son conjeturas. No sé cómo va. Algo así. No lo sé. Creo que estas peñas son demonios. Pero creo que no tiene mucho que ver con... Con lo de la bruja, ¿no? No sé. Estos mobs son como los... Son como los no muertos. Pero tienen como... Eso, como una enfermedad distinta, ¿no? Ni puta idea. Luz y oscuridad. Oscuridad y luz. Luz y oscuridad. Está un poquito crazy. Luz y oscuridad. Alma valiente, caballero. Dame café, dame café, dame café. Lo he escuchado, lo he escuchado en el último hit. Está guapo. Un poco de café. Un poco de café. Un poco de café. Fanático del café, Giovanni. Este es el Dark Souls 1. Sí. Sí. Sí que lo es. Oh, oh. Mech. Es la batalla que más has disfrutado en Dark Souls. ¿Qué es esto? Talla muy bien. Talla muy bien. Talla de árbol gigante dice muy bien. Cabeza tallada por Guj. Ese es el herrero que hay por ahí. Durante su encarcelamiento, a partir de árboles gigantes, Guj imparte una emoción a las tallas que completa. Para alcanzar la iluminación personal. Cuando se altera una cabeza, esta habla para reflejar la emoción que le ha sido conferida. Esta cabeza dice muy bien. Obsérvela bien. A que parece bastante jovial. A ver. Muy bien. No sé qué pelea me gusta más de los Souls, la verdad. ¿Qué dijo? Dijo. Very good. Dijo muy bien. Nani, 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 nani. Un poco de café. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. La artoria se está bastante bien, la verdad. Es así como un ritmo muy raro, como muy off-tempo. Como que es una cosa a la que no te estás acostumbrado. En todo el... O sea, cuesta hacerse a la pelea, la verdad. Está bien. Mucho 50-50. Ahí cuando haces los saltos y tal, no sabes si va a hacer otro saltito más y no. Está bien. Uy, por aquí he venido. La verdad es que bosses del 2 no me acuerdo de casi ninguno quitando el último. O sea, tengo un mucho... Tengo muchas ganas de volver al 2 por intentar a ver de qué me acuerdo, ¿no? Había un demonio que también me costó de cojones. Hay una entrada rara. Eso es todo lo que me acuerdo. El demons, me acuerdo de uno que tienes que hacer como una mecánica en concreto. Que me llevó un montón de tiempo. Pero realmente como fight no hay fight. El demons es de lejos el más fácil, yo creo. No me cae, no me cae. No me cae. Como me hace el más, Deni. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. no pillar algo de a poco ¿Por qué casi no subes TikToks o Shorts? ¿Quieres que suba más TikToks? Si quieres que suba más TikToks, dímelo directamente, ¿vale? Te las des como si fueras mi manero. Juga, he notado que ha habido una baja actividad en cuanto a Shorts y TikToks. Me dan... ¿Queréis saber la verdad? Me dan mucha pereza los TikToks y los Shorts. Y como no me va mal así haciendo directitos y tal, pues... Sudando. Tampoco quiero estar ahí midmaxeando internet, la verdad. Creo que ya no... Creo que ya no... O sea, que creo que esas redes ya no son para mí. Yo creo que ya soy muy mayor para esas redes. Es como que no me... No veo... No digo que sean malas, ¿eh? Siento que para las cosas que a mí me gusta hacer, esa red no sirve. Joder, con los bichos, tío. O sea, no puedo subir un TikTok de... Tres horas jugando de las Shorts, ¿no? No, no funciona. Llave con emblema. Las macas del emblema están encantadas y un poderoso hechizo sella la puerta. TikTok de plantitas. Es que... El Instagram aún... Bueno. Porque digo, vale. Pues es Instagram, yo qué sé. Subo un Shorts, tal. Alguna movida. Bueno. Esa es por tu... Rilla. Vale. Vale, me veo y... Me veo hoy... Juguetón. Te voy a subir un par de Shorts. Ok. El TikTok ya... No sé. Me apereza eso es todo. En TikTok podrías traer más hoogers nuevos, gente. Pero yo no necesito más hoogers nuevos. Estoy contento con los que tengo. Son los más lindos de todos. Un poco de café. Estoy perdido. Había como una cuerda. Ahí va. Y voy yo detrás. Yo creo que la corté, ¿no? A ver. Ah, no. Es allí. Estoy perdido de cojones. ¡Ah! ¡Para! Buah, casi me muero. Backstab. Oh. Oh. Quiero café. Dame café. Quiero café. Dame café. Quiero café. ¿Qué haces tonto? Amomir. Niebla oscura. ¿Qué es esto? Es un hechizo. Magia del abismo descubierta por un hechicero de Olacil. Olacil es donde estamos, ¿verdad? Al borde de la locura. Crea una nube... Una nube... De niebla oscura. Mira, y escala por inteligencia. ¿Ves? Para hacer cosas oscuras necesitaba inteligencia. No sé. Aunque la niebla oscura esté, en teoría, relativamente cerca de la humanidad. También es un veneno terrible para los humanos. Refleja la crueldad del hombre hacia su propia raza. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk along. I walk along, I walk a... I walk a... My shadow is the only one that I... No sé qué... Excite me. No, ni, no, no, ni, no, ni, 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 ni. Sometimes I wish someone out there would find me. Muy emo. No, ni, 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 ni Siguiente Siguiente Hostia, dos casters No veo ¡Que no veo! ¡Para! Esa manita Que buen vídeo El de Fear and Hunger 2 Me alegro Welcome to the stream Chicos, me están haciendo Mucho damage Mágico, no me gusta Ay, jo Joder Esa es arroquí ¿Cuándo otra run de Fear? A ver, se puede hacer El tema de Fear Es que están sacando Contenido nuevo Para el Fear and Hunger 2 Entonces Visto que nos está gustando Rejugar los Souls Complecionismo Pues Igual me espero un poquito ¿No? Yuji es del 16 al 19 Que le darás al Stardew El Stardew El parche sale el 19 No sé a qué hora Mi plan era darle Si no el 19 El 20 Perro 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 Ese man no viene a por mí ¿Verdad? Esta técnica la aprendí En el WoW ¡Suscríbete! ¡Para! ¡No me para! ¡Sersónico! No me ha saltado nada, ¿verdad? Esa cuerda que dije que iba a cortarla, la he pillado, creo. Ahora me estoy rayando. Bueno. Seguimos. ¿Por qué usa un arma pesada? Porque sabía que un usuario de nombre Afonic0 iba a preguntarme por qué usaba un arma pesada el sábado 9 de marzo a las 21.53. Get predicted. ¡Hostia! Me estaba respondiendo de otro mano. Pues hablarme a mí. Es esto un foro. Me celo. Chicos, tenéis que usar la función responder a mensaje. Si no, puede resultar confuso para el streamer, para el broadcasting. Chicos, un poco de orden en el chat, por favor, estén en su foro. Chicos. Chicos, bajarse el plugin de los emotes, chicos. Armadura, cota maya, polainas, corta maya. Cota maya. ¿Cómo responde un mensaje? Pues siguiendo las normas del chat. Más de tres líneas perma. Eso tenía que hacer, gente. Más de tres líneas en el chat perma. ¡Hostia! Nada de mucho texto. ¿De qué va este juego? Es un príncipe y tienes que rescatar a la princesa. Pero la princesa es un hombre de avanzada edad con barba. Rey de la ceniza. Eso es a Sheik. O a Saki. Sheik. ¿Qué me subo, gente? ¿Sigo subiendo fe? Creo que me estoy pasando ya con la fe. Hulus Fortunite. No. Luz solar relajante. Es una cura. O sea, esto es un hechizo de Sheik. Impresionante va a ser, ¿verdad? Chas a pan con pelo. ¿Qué opinas de Bloodborne? Está bien. Sabes que está mejor. La persona que está Escuchando esto Un poco floja esa gente, pido perdón A ver, primero los casters Tío, va con homeshotting esa shit Unas Jope Chaser Goofy No es mejor suscribirse con Prime De hecho, sí Qué pereza de zona, ya ves Me lo podría skipear cagando hostias, eh A ver, voy a pillar el item Cuenta oscura Uy, qué cuenta oscura A ver Lo siento, ya me voy No, no te marches Por favor Tú sí que eres bonito, tonto A ver Cuenta oscura Magia del abismo Descubierta por un hechicero tal Dispara esferas de oscuridad sucesivas Al contrario que la magia de almas estándar La magia del abismo es poderosa Inflige daño físico Es posible que el alma humana esté más próxima a la materia En su humanidad Es posible que el alma humana esté más próxima a la materia en su humanidad Vale Ok Ok Whatever Si tú lo dices, mani Joga, ¿pa' cuándo el Zelda en morse? En cinco minutos lo tienes Vale No voy a perder el tiempo con esos, eh No se cae Tío, qué asco de zona Muchas gracias a Palacios Venga Vámonos Venga, vámonos No, qué tonto Qué tonto No sabe jugar al videojuego Dark Souls Actualmente ese rol no tendría que haberlo dado Qué tonto No sabe jugar al videojuego Oh Oh Miau, miau Esta es la del pacto, ¿no? Esta es la del pacto de Artorias Que es la que protege la tumba de Artorias Por eso te contrata Para que le ayudes a defender la tumba de Artorias O sea, son colegones Ahí está la movida Es una miau-miau, tío De tanto esperar Se Artorias Cierra el stream ahora mismo Cierra ¡Mama! 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 Buongiorno En este stream se castiga la creatividad No, en este stream se castiga En este stream está prohibidísimo pasárselo bien, ¿vale? Como ve a alguien en el chat Pasándoselo bien Perma Oh, todo follado esto, tío I walk a lonely road Un bosque real Yo, mira Lo dijo como con tonito, ¿verdad? Lo dijo con tonito, ¿verdad? Yo ya te recomiendo Yo ya te recomiendo Yo ya te recomiendo Yo ya te recomiendo Lo voy a volver a poner Yo ya te recomiendo Yo ya te recomiendo Gente Me he perdido ¿Me acaban de trolear con el ascensor ese o qué? Yo ya te recomiendo Yo ya te recomiendo Yo ya te recomiendo Yo ya te recomiendo En serio me han troleado O sea, esa mata al lobo pro y a Helio puta Tiene que haber una manera de volver, no me jodas No es un shortcut Y a Isma, muchas gracias O sea, yo no me acuerdo de esto Yo ya te recomiendo Yo ya te recomiendo ¿Qué se está jodiendo? Jujo, supongo que subirás esta room completa al canal, ¿no? Me cago en mi puta madre Gente, siempre subo los bots al canal de bots No digas eso Eh, polla Pito ¿Qué vais a hacer al respecto? No creo que hagáis nada Gente, me he rayado Eh, ayudarme Realmente me he ido troleado No help No help No hay una moto de no help A ver Un momentito No help Jujo, no help No help Joder, por defecto los pone en otro canal, tío No help No help No, no, no No help No, pero ahora en serio ¿Me han troleado? ¿Sí o no? O lo estoy haciendo yo mal A ver, gente de tío Eh A ver A ver A ver A ver Están mirando el chat Y me distraje Ah Yo ya te recomiendo Yo ya te recomiendo Yo ya te recomiendo Yo ya te recomiendo ¿Y el gatito? Yo ya te recomiendo 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 Solamente le di una vez Se ha rayado ¿Y el gatico? Gente, actualmente este sitio es perfecto Para farmear humanidades ¿Qué son las humanidades en el lore? Son las almas de los humanos Así es ¿Por qué lo dice distinto? Porque le falta la coma ¿No? Porque le falta la coma después Entiendo Eso es el Hellblazer con el quinto más Ahora lo dice con asertividad ¡Asertividad! Olala, parece que alguien se ha sacado la eso Gente, que es asertividad Llama oscura Humanidad Habilidad personal que nos permite Expresar sentimientos, opiniones y pensamientos En el momento oportuno De la forma adecuada Y sin negar ni desconsiderar Los derechos de los demás ¡Tazam! Con el último beso Yo ya te recomiendo Que acabo de pirar De pillar, gente ¿Cómo se llamaba? Hermano Gente, ayúdame, anda Que estoy ya con la... Me estoy volviendo loco ¿Cómo se llamaba el hechizo? Llama oscura Una piromancia descubierta en la oscuridad del abismo Por un piromántico Que vagaba por tal conjura Un gran alma negra en la palma Las llamas negras son poderosas E infligen el daño físico suficiente Para aplastar incluso el escudo más sólido Pobre Es todo de intelecto, ¿ves? Tenía que haberme subido Las otras cosas No fe Fe es un poco shit Entonces a thanks you Y a irrapo A ver, quería seguir el gato Mamá Mamá Debo que se ha ido el mamá Uy, loco A mí me sigue haciendo gracia Se hace hacer con los bits ¿Jugas pensado en tener un gato? Sí, pero temo la responsabilidad El perro ese El insane dog soy yo Pensando en responsabilidad Ajá Ya sabía yo que el gato Se había venido por aquí Xuxa Xuxa Te recomiendo Xuxa Te recomiendo Te recomiendo Te recomiendo Xuxa Mirar quién está ahí, gente Mirar quién está Es Sif, es el perro al que tenemos que enfrentarnos antes, gente Y está ahí Porque su amo Artorias Antes de enfrentarse a la oscuridad Temiendo perder la pelea Le envolvió en un halo de protección y curación Es por eso que lo encontramos más adelante Ve, Sif Cuídala Cementerio de tu amo Escudo grande purificador Estaba citando a Sif, gente Ok Ok Juntando al Dark Souls No hay nadie igual Puesto que este no estrujo Ya esto es comunal Dicen que hay un artismo Deu abismo en Golasil Y este man lo parará de la manera más gentil Lidará tan fuerte a Manus Que se quedará muy giu Y tendrá tales dolores Que no calma Él no lo tíos Oh my goodness Oh my damn Es menos rap de Cuymo Con los beat Jus ya te recomiendo Eh, ¿qué te ha parecido mi Mi beat? Si quieres la próxima vez no lo hago Igual te ha molestado Era por sentirme Era por sentirme incluido en la movida Goofy a beat Yo ya te recomiendo No sé qué estoy haciendo aquí Quería ir a pillar estos Pero no sé si es buena idea No creo que haga falta No No No, no hace falta Jus ya te recomiendo Fart, slowet and reverb Chopet and screwet No hace falta, ¿no? Estus o aquellos A aquellos Gente Estás bien Creo que estás cayendo En la demencia Juja De eso ya lo llevo cayendo Desde hace años Gente Recomiendo Un zumito de naranja Todos los días Tiene mucha vitamina C Y Ayuda A no caer en catarro Juja Pero actualmente El zumo de naranja Contiene una gran cantidad De Hidratos Que después No los puedes quemar Yo creo que Está de puta madre El zumito Sabe bien Y además Cuando te da así La ida de olla Esta, ¿sabes? Como el perro Como que de repente Te metes el zumito Y te da ahí Todo el ácido No sé A mí eso Me Me reconforta La verdad No ¿Vosotros sois tolerantes Al zumo de naranja? ¿O sois Mítica peña Que dice No, mira Juja Yo zumo de naranja No puedo comer el mi bro Le tengo que meter Mínimo Cinco cucharadas De azúcar Soy adicto Al zumo de naranja Yo soy adicto Al sal Es un problema Que tengo Me gustan mucho Las cosas saladas Las pipas Los pistachos Las patáticas Todo lo que tiene sal A mí Y un día Intenté Como Descubrí Los pistachos Que tienen sal No Dejarme que Que hable bien Un día descubrí Unos pistachos Que en vez de tener sal Están tostados Con zumo de naranja Y dije Voy a probar Pero seguro que es mierdón Y no era mierdón Y no era mierdón Estaban bastante bien De hecho El sabor es muy parecido Yo creo que por eso Me gusta tanto el zumo de naranja Porque es como No Van un poco En el mismo flow Pero son caros A su puta madre Entonces no los compro nunca Ya se hace el dita Con los bits De hecho Os recomiendo pistachos Pero son muy caros Los putos pistachos La verdad Como que mismo flow Si no sé Como que Si la sal Y el zumo de naranja Fueran un tipo de magia Formarían parte Del mismo tipo de magia Sabes Escalarían Por la misma stat Humanidades gemelas Alma Alma No sé No sé si hacer ya la fight Gente Seguro que me he saltado Mil movidas Me daba una vuelta Primero La verdad ¿Queréis que le haga una prueba? Y el maumau El maumau Ya lo encontramos Ácido y salado a la vez Me muero No, no, no O sea Lo compensa realmente Yo creo que O sea Es un buen engañabobos El zumo La naranja En los pistachos Si Me he saltado Mil movidas Seguro ¿Algún consejito Para ser feliz? Uf No lo tengo ni pa' mi Manín Mira ahí Un ítem No sé A mí Las cosas sencillas Me hacen feliz Como por ejemplo Las coroquetas ¿Qué es balatro? Un juego roguet de póker Gente Y ¿Conocéis el El juego este Que se llama Permadrago ¿Os suena? No, no No sé pa' qué vengo aquí Supongo que pa' quererme Morir ¿Qué es permadrago? No sé Ni idea Me suena Pero no No caigo ahora Muchas pechuguitas Laru Con el segundo más Bueno, habrá que hacerse al boss este En la oscuridad En la oscuridad Nuestro héroe Alcanzaría el núcleo más profundo Pero entonces De entre la oscuridad Una mano agarraría a esta El man se estaba echando una siesta Hasta que de repente Lo vio claro El precio del alquiler Estaba delante de su cara Avanzaba hacia él Con la intención de llevarse el 80% De sus ingresos mensuales Pero nuestro héroe tenía algo que demostrar No me da tiempo No me pongo a castear una cura Ni de puta coña El rabo se le podrá cortar ¿No? ¡Para! Y a borrar, amigo Y de vuelta a casa de mi madre Directamente de vuelta A casa de mi madre ¿Y si es boss, by the way? Os voy a cortar el pito a todos Tengo un plan Voy a ir desde el jardín César, drones ¿Cómo era la canción Del jardín de estopa? Muchas gracias a Jorm Al romo ¿No era el jardín De los olvidados? Algo así ¿Qué? ¿Desde cuándo hay dos de estos aquí? ¿Qué? Wait ¿Cuándo han parcheado esto? ¿Qué se está jodiendo? ¿Desde cuándo está esta peña aquí? Eso es a Fair Dark Hubo parche ayer Menos bajo ¿O qué? ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Tranqui! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Calma! Vale, tengo un plan Voy a rushear a uno, a ver qué pasa Un momento ¿Y qué tal vuestro día, gente? ¿Cuándo nos podemos quedar al gatito? No, gente, que me va a dejar los muebles reventados Y además dos gatitos, olvídate ¡No se porta bien! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Buenos! Y entre ellos no se hacen daño Coño Tómate la polla ¿Por qué hay dos quimeras? Es un bug Es un bug Ya terminó el DLC No, no terminó el DLC Me cago en Dios ¿Esa shit qué? Qué puto perro de mierda Venga aquí ¡Para! ¡Para! ¡Muere! ¡Me cago en Dios! ¡Para! ¡Gracias! ¡Qué coño! Tío, es difícil a su puta madre Una cosa ¿Cuánto de importante es para vosotros Que yo me haga esta doble bossfight Completamente injusta? Que muy poca gente sabe que existe Siquiera Muy importante Muy importante que no lo haga, ¿no? Me cago en Dios Aquí, perro Su puta madre Y viene el otro, tío ¿Dónde se ha subido? ¡Venga, una fiesta! ¡Olé! Sí, jódeme más No me des frames, ¿eh? Para Después de atacar Para tomar por culo Gente, ¿qué os parece si dejo el Dark Souls Y me hago speedrunner del juego ese de trepar? ¿No os molaría? Ahora que está fresquito el juego y tal, tío Le metemos Tío ¡S.. ¿Cómo me jode que se vaya? Que se vayan volando, tío O sea, estoy intentando enfrentarme al man Y el man se... Decide darse una vuelta por el aire Además va caminando como vacilando No veo, tío Muere, hijo de la gran puta ¿Dónde está el otro? ¡No veo con tanta shit en pantalla! ¡Vaya! ¡Baja! No quiero morir ahora, eh ¡Con todo! ¡Oh, oh! ¡No leo! Y ahí estaría Te voy a meter un perma Que te voy a hacer cosquillitas Muchas gracias por los dos mesos Nada de Kat Smirk Esta no dice nada nuevo, ¿no? Está todo hecho No sé si pillarme más estos Para la pelea contra Manus ¿Qué decís? Si decís que el Vegetta es una caca Os mataré Estaba mirando a cámara fijo, gente Para un efecto cómico Extra Me hizo jaja Sí, 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 sí Vale, voy a hacerle cosquillitas En la barriga al Manus Oye, jojo ¿Por qué usas falda? ¿O eres huequereque? Mira, no te baneo Porque me hace como mucha gracia La palabra huequereque Pero no vuelvas a hablar Con ese tipo de lenguaje, ¿vale? Tienes que entender que como español Es bastante Raro escucharlo Suena a canción de Shakira Juega tu gorrito Te da flow de leñador Cuando venga mañana sin barba ¿Qué flow voy a tener? Flow niño de 12 años De bebé Vale, pero no podéis llamarme bebé Mañana bajo ningún concepto Bajo ningún concepto A ver, ¿cómo se va lo de Manus? Ya me he olvidado Dejen pasar Lil J Lil Juha Vale, es por aquí Estáis preparados para ver El mejor combate De todos los tiempos ¿Y esa que me he llevado gratis? Y de rodillas te pido mujer Es fucking no Ahí, el rabo, caray No quiero por el rabo, ¿eh? Poca jodida Hay que cortárselo Para, para Para, para, porfa No, el rabo, el rabo El rabo El rabo, ese rabito El rabito Para A ver la cola Joder Joder Eso no ha sido nada Pogger Gente, tengo que cortarle El rabo Joder Joder Ir Escribiendo Pag Pero no lo mandéis ¿Vale? Para la siguiente fight Manos ¿Te recuerda a Mugles? No ¿Sabes quién me recuerda a Mugles? Tú Porque Sin ti Streamear No tendría sentido Lo he intentado Lo he intentado A mí me recuerda a ti Porque es un lobo No, gente Y estaba leyendo Cuando dije eso ¿Qué tiene que ver Mugles con esto? Pues que es un personaje Muy guay Mami Ya sé Que no estás bien Y piensas que Ya te dejé de querer Estás equivocada Yo Ya sé Que fallé La noche De ayer Y te fui infiel Siempre me arrepentiré Y de rodillas Te pido Mujer Que si alguna Vez Sentiste Algo lindo Por mí Mejor de hacer esto Especialmente Después de lo de Querido Juha Pero no has leído El mensaje Fijao Nos vemos en 28 días Perdóname Perdóname Vale ¿Cómo era? Paj Sí, pero la P en mayúscula ¿Vale? Pero no lo mandéis Lo mandéis Cuando lo mate Preparaos Esa cola Mierda Joder Rota Como una puta peonza Tío ¿Qué coño es ese ataque? Bebe Si tengo que Cortarle el rabito Mierda Mierda Estoy muerto O no O no Rabito Joder No meto una Gente Oye Bebe Y vas a caer Te lo digo Mujer Ea Suelta Ese puto Rabo Me cago en Dios Lo peor es que no le estoy dando Coño Coño Ya Vale El próximo try No tiréis el pack Todo bien Esa es la siguiente ¿Vale? Gente No hay nada Paj Acerca de mi muerte Tengo que cortarle el rabo No sabía que se le podía cortar el rabo Me imagino que sí, ¿no? Todo lo que tiene rabo Se puede cortar Ya sabéis que otra cosa no Pero cortar rabos Para la 100% Es completamente necesario Un man acabo de mandar un paja Ahora Vas con el strength 30 segundos tarde Mané ¿Queréis predict? Esto va para largo Claro A ver Va para largo Gente Lo único El único motivo Por el que va Para largo Es Uno Tengo que cortarle el rabo Dos Solamente tengo Tengo cinco estos En el momento En el que me ponga 20 estos Y le corte el rabo De hecho En el momento En el que le ponga 20 estos Ya está No necesito más Querido Juja Estás equivocado Y yo lo sé Que fallé Porque fui infiel La noche de ayer Siempre me arrepentiré ¿Cómo quiere que te perdone Si No sé qué Joder No me sé La barra Yo sabía que tú venía Y no sé qué Ni no ni no no Mi corazón Ahora viene Y me dice Que está arrepentido Ni no ni no na ni no na 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 ni Después vuelve el man Come back to me Please I'm sorry O sea Le devuelve O sea El man Le pone los cuernos Y se le pone a cantar Cancioncitas Lo mando a tomar por culo Al man Come back to me Please I'm sorry Es pa' vela No necesito curarla Corta 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 el rabito Me cago en su puta madre Con el combo De los mil movimientos Tío ¿Qué es esto? Puto Tekken Bebo Me he pegado Ah no fue buena onda Come back to me Please I'm sorry Si no estás tú conmigo Mami I am lonely Gente no hay nada Paj Acerca de los Gente Paj Es un emotic Para cuando sucede algo bueno No para cuando sucede algo malo ¿Entendéis? No funciona así Es que Paj Es como un gato que está haciendo en plan ¡Ah! ¡Qué bien! No hay nada bueno en esto Gente no seréis unos pequeños Graciositos de internet ¿Verdad? No seréis Unos comediantes Unos comediantes De la World Wide Web Es Mirk Puede ser Puede ser Chat ¿Cuál es el plugin Para los emotes? Es una extensión De navegador Que se llama 7TV Un 7 Una T Y una V Lo metes en el Chrome Y si quieres poner emotes Yo lo que hago es Vas al chat Una vez ya lo tienes puesto Y pones dos puntos Los dos puntos que usas Para poner caritas Y vas escribiendo cosas Por ejemplo ¿Cómo se llama el emote ese del perro? Mis Chiebios Y dices Hermanito No me voy a acordar de eso Pero igual te acuerdas de Mis Entonces pones dos puntos Y pones M Y S Y ya te va saliendo Para autocompletar No hay peña que usa Tab Ni puto caso ¿Dónde está mi Tab? Vale La próxima hago apuesta De hecho puedo hacer apuesta aquí Vale Hacemos una apuesta De le corto el rabo Come back to me Please I'm sorry Le corto El rabo Si No Un minuto Para Poner sus Sus dineros Jujan Nunca pones cosas Para los dineros Ahí la tienes El objetivo de la run Es conseguir Todo en esta partida O estoy yendo por el platino Estoy yendo por el platino Yo al usar varios chats Nunca me da la mente Para prenderme todos los emotes Y aquí hay algunos Con nombres torraros Como por ejemplo El Funi White Cat Vale Vale Estamos ready Gente Seis millones y medio Al no Un millón setecientos mil Al sí Y algunos Pondrán Cat Smirk Me ha pegado con las rodillas Eso es ilegal En Dark Souls Bueno No me cansé me cansé se viene el agua el chat murió en pantalla no será porque los la pasáis poniendo emotes que no son se debió de rayar el stream ya está come back to me si no por allí tengo que cortarle el rabo a ese bicho no sé si ponerme magias nada sudando es que tiene una magia que tira como pero para eso era el colgante creo vale da igual me lo hago fácil queréis verla al primer try gente se le puede cortar el rabo verdad es uno de esos bosses que va a dar por culo muchísimo cortarle el rabo es un saludo que va a dar por culo es decir que va a dar por culo no si no No. ¡Va! ¡Muchas a... uretra! 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 ¡Joder! Voy a intentar acercarme ahí... ¡Muchas a... uretra! ¡Muchas a... uretra! ¡Muchas a... uretra! No veo ni mierdas, gente ¿Vale? No le he dado eso, en serio... ¡Muchas a... uretra! ¡Muchas a... uretra! ¡Muchas a... uretra! ¡Madre mía, tío! ¡Que no llego! ¡Ya estaría muerto ya a estas alturas! ¡Madre de...! ¡Muchas a... uretra! 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 Otra vez, ¡tu! ¡Muchas, uretra! ¡Muchas a... uretra! ¡Go, ro, ro... ...置zada... Mierda, al hacer el ataque ese de shit. Si, si, si. Que rabo, tío. En serio, no lo he cortado al rabo. No lo he cortado al rabo. No lo he cortado al rabo. No lo he cortado. No lo he cortado al rabo. 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 No lo he cortado. No lo he cortado al rabo. No lo he cortado al rabo. No lo he cortado. No lo he cortado al rabo. 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 Vale. Gente, pero me tenes a dejar ser puto libre. Soltarme el puto brazo. Si me quiero estampar. Me estampo cortándole el rabo y ya está. ¿Qué ganas, tío? Me ahorro la. Me ahorro la pesadilla. Pero. Os habéis perdido trice. De meterle en el rabo al bicho Pues vale ¿Qué queréis que os diga? Pues ahora lo mato ¿Pero cómo sabías que se le cortaba el rabo? Porque en este juego hay una lógica De que Si le cortas el rabo A los enemigos te sueltan armas Entonces, enemigo que veo con rabo Enemigo que le intento cortar el rabo O sea, ya desde el principio del juego Cuando te enfrentas a las gárgolas Cuando le metes la mitad de De damage a la gárgola Cuando le quitas la mitad de la vida Aparece otra gárgola que le falta un rabo Y le falta el rabo Y dices, bueno, ¿será que le puedo cortar el rabo? Le cortas el rabo a la gárgola Y te da un hacha Entonces ahí dices, quizás sea Y un hacha bastante decente Y a partir de ahí Pues intentas cortar más el rabo Si cada vez que me enfrento a un enemigo Me decís Que se le puede cortar o no Se le puede cortar el rabo Qué gracia tiene, tío Mira, ya voy instintivamente A cortar el rabo Claro A ver, es minor backseat Whatever Me ahorro el tiempo Vale Pero no me hubiese importado Zamparme La verdad Si no más me lo gozo Hay un mensaje fijado No te importa 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 Estoy muerto Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Me hizo un combo fulminante y yo no podía salir de ahí No podía salir de ahí No podía salir de ahí Esa Koeji A un hit se ha quedado Y gente En Dark Souls 1 Bueno no pasa nada Un rabo tal Un backseat tal En el Dark Souls 2 Ni media eh gente Ni media Ni se os ocurra No me lo jodáis No voy a leer todo eso Empieza con un Bueno pensamos distinto coma Esto 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 no se que No voy a leer todo eso Lo bueno de Dark Souls 2 es que ni Dios se lo ha pasado No se sabe yo la vol No se sabe yo la vol Os voy a dar un take note a los dos Espérate Porque no hay debates aquí Que no No Yo quería que te dijeran porque si yo fuera tú me sentiría mal esforzándome tanto Para que al final no haya sido para nada 28 días Lo siento Es que no me puedo arriesgar al Dark Souls 2 O sea No estoy dispuesto a discutir Acerca de Acerca de Mi toma de decisiones De si quiero que me digan o no me digan las cosas Eh no Intensito no Por favor No venga Vengo aquí a pasármelo bien A discutir Me toquéis la polla Vale O sea con todo el cariño Nada personal No Vale sabré yo lo que no A mi lo que me jode es Quedarme sin 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 la oportunidad de probar cosas Y a mi eso me jode Y cada uno tiene sus gustos y ya está Respeta Se trata de eso Si te gusta De puta madre Si no Pírate No me vengas A tocar la moral Igual que yo no te digo a ti como jugar No Es la verdad Sin malos rollos Es una cuestión de De respetar A la peña No es un debate No es un debate No es un debate No es un debate No me gusta verte sufrir Pero me invadra Verte sufrir Esta vez no vas a hacer bola Dufo en Lahum W sin TH es shy Se va a ser por los Beatles Estoy entrando en un bucle No se yo si es buena idea Estamparme ahora No juego juegos para sufrir Juego juegos para pasarlo bien Esto está guay Es el Dark Souls además Sabes a lo que vienes ¿Os imagináis que realmente Si que hubiera un arma En la cola ¿Os imagináis si antes Cuando tiré la cura zonal Hubiese curado al NPC ese? Estaría todo guapo Esto me joda a mi Pero pon modo subs Gente Este era sub Chill Estamos jugando muy calmaditos Como levanta pasiones Dark Souls ¿Quién? No sé ¿Quién? 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 Vaya hostia, es calza este Tenía la armadura rota, ¿verdad? Vamos a cambiarlo Yo ya te recomiendo, yo ya te recomiendo Yo ya te recomiendo Yo ya te recomiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Nieva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!